¡Suscríbete al canal! Te doy el beneficio de la duda. Lo tiene fácil, ¿no? No hay mucha competencia allá afuera. No como los podcasts de videojuegos como este. Bienvenidos a un Xenoshong más, un cada lunes, como siempre. Con Palesum, que ahora es Javi otra vez. Con Javi y Zoom. Palavi, Mario y yo, David Izzi y Ali, en esto que es un... Aguántenla, 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 aguántenla. Espérate, no, espérate, no, Javi, no. Xenoshong. La producción del show se fue con mi barba. Este, no, es que son unas por otras. El tributo que se tuvo que dar para que esto pasara es que vamos a tener aquí audiovisuales como cuando Mario editó. Ajá. Entonces, gracias, Mario. Me hiciste sufrir. Este, te relacionamos con gusto. Eso. Es prueba de verdad. Qué bonito. Lo siento. Lo siento. O sea, yo porque quería... Ya sabes que cuando te dan la chamba y dices, quiero, quiero, quiero mostrarme... Quiero quedarse con mi chamba. Quiero quedarme bien. Quiero quedar bien con el jefe. Que vea que sí puedo. Que no solo soy la cara bonita. Regresar de vacaciones. ¿Y qué crees? Que Mario lo hace mejor. Ja, ja, ja. Eso, chicos, pues qué tal este lunes. Claro, pero pasé... Yo no lo hago en vivo. Tuve que ir a postproducción y pasé dos horas editando eso. Es la diferencia. Eso estuvo cool, eso estuvo cool. Chicos, qué tal? Estamos algo cansados porque fue... Este fin de semana fue el evento de Sino. Sí, ¿no? Y muchas gracias a todos los que apoyaron el negocio de... Bueno, el gratis es este fin de semana, ¿no? Ajá. Fue este. Fue este. Fue este. Porque este es el lunes, Pale. Ah, fue, fue. Hoy es lunes, ¿sí? Ay, qué bonito. Se quedó ahí. Perdón, me hackearon. Mayonesa McCorney. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Qué barba. No te preocupes. Es que fue un gran evento. Pale le echó... Gracias a todos los que apoyaron a las Pale. Se fue. Se fue todo. Todo se fue. Ya reimprimió, ya restockeó, chicos. Muchas gracias. Ahí está el restock. Yo ya me compré uno de esos. Uno de esos Cubone para mi nuevo control de Zelda. Que ya lo probé en una partida de Smash. Y luego fue lanzado a la ventana. Después de que un puñetas, este... El control. Hiciera trampa. El control, no el claneo. Pero fue un gran evento. Estuvo interesante. Y me gusta mucho porque mi parte favorita fue cuando agarré a mis mejores amigos. Y como Scorpion le hice, come over here. Y le regalé el pase para tener un Shime and Shiny. La primera misión, güey. Qué emo, cabrón. Agarra 429 Pokémon. De cada puta región. O sea, 429 de Kanto. 429 de Yoto. 429 de Jue. Y 429 de Sino. Es más, vale. También te lo voy a pasar a ti para que te cueste más trabajo. ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. Porque no ocupo sin el vecino y nada más tiene 41. Voy a hacer que se surren porque yo ya pasé esa misión, amigos. ¿Qué? ¡No, no, 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 no. Pendejo tú que todavía no la pasas, ¿no? 60 Furrets, güey, en las agarro. A ver. ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. Güey, solo quiero hacer énfasis. Yo no más vecino que yo, güey. Solo quiero hacer énfasis que el año pasado compramos el que era para tener a Victini Shiny, el cual no hemos terminado porque todavía me faltan dos que quieran para encontrar. No, es Victini, es este pendejo, no, no es pendejo, es este hermoso. Es Kirachi, es Kirachi, Kirachi Shiny. Que ese fue el del evento de juego. Este es para tener a Shiny. Ah, Shiny. O sea, estos eventos de paga es para obtener a versión Shiny de los singulares. El precio estuvo razonable, eran 50 pesos por el este, pero sí es una mega mamada porque son eventos que ya llevamos un año, exactamente un año, David y yo intentándole. Es que además ahorita estamos atorados en una parte donde dice consigue 10 Kecleons. La cosa es que esa madre la soltaron en el momento. Eso es suerte. Como puede que te salgan en un fin de semana, como puede que te salgan en el lapso de un año. Y es el tiempo que llevamos, o sea, yo llevo 3, Javi creo que lleva 7, y no pinta bien la cosa. Y creo que la siguiente misión es hacer 300 tiros excelentes. No, estupidez. ¿Qué? Bueno, pero eso es tu habilidad, eso es tu habilidad, wey. Es lo que me caga porque el Kecleon es pura mamada porque proactivamente Pokémon Go ha hecho eventos donde salen más Kecleon y en la vida salen, wey. Siempre es como, ay, bueno, para ser más que Kecleon. No te preocupes, ahorita el de Shaming va a ser, consigue 10 chatots. Ajá, estoy preocupadísimo por qué chingados va a ser. Transforma 20 veces en su forma origen a Taya. ¿Cuál podría estar? Digo, yo no sé, no he visto nada. Podría ser el de, consigue todas las formas del arbolito vecino. Pero nuevo, nuevo, no que ya lo haya. Tienes que volverlas a conseguir, ajá. Hijo de su madre, wey. Podrían ser muchas mamadas, wey, la neta ahí. Estoy preocupado, estoy generalmente preocupado a ver qué tal sale. Pero bueno, fue un evento divertido, agarramos varios Pokémon. Yo regularmente suelo estar contento cuando un amigo me regala algo. Pero esta es de las pocas veces que se sintió feo. Sí, que eso, si sirve de algo, eso no nació de la bondad de mi corazón. Es que dije, no voy a ser el único pendejo que va a andar atorado en esto. No. ¿100 pesos por chingar a mis amigos? Claro que lo pago. Una gran inversión, wey. Esto, si está cabrón. Soy orgulloso completamente, wey. Sí. Pienso ahí. Porque le digo, yo nunca he tenido una de estas, pero porque sé lo que conlleva tenerlas. Sí. El de mío también estaba barato. Creo que también eran 50 pesos y ese sí ya lo logramos. Se parece un regalo, wey. Pero es eso, es eso, es como de que, como que digo, se ve que es mucho sufrimiento. A mí me caga tener tareitas ahí sin cumplir. Este, wey, no me va a estar a mucho tiempo, wey. Ya sé, porque no sabes lo castroso que es la de tener la del equipo que nunca se cumple, porque todavía me falta. Ah, porque no hemos estado y tenemos que agarrar a siete pendejos de agua en equipo. Ay, este Mario tiene muchos de agua, no sé cómo lo hizo. Ah, tiene otros amigos. Pues cuando fui a Guadalajara y... ¿Sabes quién también tiene muchos amigos? ¿Quién tiene muchos amigos? Todos los están jugando Helldivers, invitaron a todos sus amigos y que ya saturaron los servidores. Al punto que... Hay gente como Palesun... Capi Problems. Que se han quedado conectados en los servidores para no perder su lugar. Efectivamente. Se van a dormir. Me pongo a lijar y me pongo a pintar y ahí lo dejo. Le pongo una línea de control para que haga esto y que el monito está haciendo esto así. Un niño, un novato peleando contra los autómatas. Y no mames, ¿dónde está el veterano? Y el veterano... No, no, no. Es para que se quede como tu sesión abierta. Entonces no le da chance a otra persona de entrar. Pero ni estás jugando, ni dejas que uno más juegue. Pero ya lo parchearon. Creo que ahorita ya si te quedas mucho tiempo en la nave, te dice, oye güey, ¿qué pedo? Y te botan. Que la de Chamberlain no te la sabes y te botan. Y que de hecho, este estudio, tal vez Pales tiene mejor el dato, pero el estudio de Helldivers, justamente cuando dijeron que era lo que estaba pasando, pues dijo, no, pues métanle más lana. Dijo, bueno, esto no es tan sencillo porque de base ellos no esperaban una base de jugadores tan amplia que es una muy buena señal. Y de hecho, sugirieron a los nuevos compradores que esperaran un poco porque no tenía sentido gastarse su dinero en este instante cuando podían tener problemas de conectividad. Entonces, qué bonito, una empresa de videojuegos que sí te quiere. Es la única vez que vamos a decir eso en este episodio. El CEO de Arrowhead salió a Twitter a decir, oigan, sabemos que todos quieren jugar y repartir democracia, pero pues no lo hagan ahorita. Espérense a que arreglemos este desmadre para que no haya problemas. Porque sí había, hubo casos de terror de gente que se compraba el juego y se quedaba dos horas ahí esperando a que lo dejaran entrar. O sea, ya ni para reembolsarlo, güey, porque ya no te deja. No más, está cabrón. Entonces, pues sí, sí está muy cabrón. Y ahorita con lo que hicieron, porque sí, sí fueron reales esos casos de gente que iniciaba sesión en el juego en la mañana, se iba a trabajar y ahí dejaba su sesión, güey. O sea, es real. Pinche gente, güey. No les pueden dar la mano porque les agarran los huevos, güey. Pinche. Pero, pues sí. Eso mismo, sí. Al final, creo que ya ahorita ya está mejor, ya está más nivelado. Y también, pues, Arrowhead, como dijo Javi, no esperaba un boom tan estrepitoso. Al punto de que hay personas que juegan 12 horas diarias Helldivers, 12 horas. Es que cuando algo está bien hecho, la publicidad, la de boca en boca es la más efectiva. La más sana. Ajá. Como Javi, con... Güey, me empecé a meter a grupos de Helldivers y así. De hecho, me dediqué, este, un par de días a estar por Twitch viendo quién juega Helldivers. Y, pues, como tratar de ayudar y así, ¿no? Esperen contenido de Helldivers en Xenomenovide, ¿o no? Nada más esperen a que se me arregle la garganta porque... Todavía está, todavía está, este, tronado en nuestro compañero. En nuestro compañero. Sí, ayer intenté hacer directo ayer, güey. Y llegó un punto donde ya estaba hablando así, güey. Como José José, güey. Es que estás streameando, además. También, ¿quién te manda? ¿Se streameaste? Le jugué al vergas, güey. Realmente le jugué al vergas. Pero, bueno, ya no lo voy a volver a hacer. Hubiera sido un stream para mimos, como le hace Bicho Franco, cuando también estuvo malito de la garganta. Cero hablar. Qué difícil, eso sí, pero así, estoico. ¿No es cierto? Y escribía en el chat. ¿Y lo escribía? Ajá, era como de, ah, estás bien pendejo, se iba jugando. Guajaja, hasta el jajaja. Ja, ja, ja. A pesar de que sí se veía que se estaba... Ja, ja, ja. Escribía ja, ja, ja. Habría sido más divertido que si hubiera puesto una maquinita. En el que el Iberto se puede hacer eso. Sí, no. No se puede. Una maquinita como Stephen Hawking, así. Ajá, pásenme a los enanos. Me hubiera expuesto a jugar, este, Profesor Layton o algo así. Un Profesor Layton, no sé, cualquier otra cosa que no fuera tan frenética, pero sí, le jugué al vergas. Pero mira, afortunadamente sí estás aquí, en el show, sí estás. Ah, sí, eso sí puedo. Eso es lo importante. Un tecito bien caliente. Sí, esta semana, a huevo que hubo Palesum y a huevo que hubo Nintendo Direct. No como nos hubiera gustado, pero lo tuvimos. ¿Eh? Ya pasamos ahí, va, 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 ok. Pues no hubo Halo, así que triste, güey. Sí, sí, claro. Pero abrieron fuerte, ¿no? Vamos a poner aquí un poquito de lo que se vio. Lo vamos a tener aquí en cámara pequeña. Ok. Y con un volumen moderado. Yo medio sí saqué mis notas de cada uno de los juegos. Ajá. Se fueron mostrando, deja que... ¿Los quieres ver en orden? Porque abrimos fuertes, abrimos con la primera revelación de Xbox que se va a otras consuelas. El juego... Uf, yo no me acordaba de ese pinche juego, güey. El querido... El querido... El querido del grounder, güey. Querido, me cogí a los niños. Hace dos semanas matamos a Xbox y esto es lo que nos dan. Y además que fue un juego que sacaron en dos partes, ¿no? Que como que fue que... Ah, lo tenemos hecho a la mitad. En diciembre sacamos la otra mitad o algo así. La verdad es que... No, Obsidian lo que hizo fue como un early access sin ser early access. Se ve bien plastinoso. Sí, no. Se ve tan... Ay, se ve tan sweet. Pero lo bueno es que es honesto el gameplay, ¿no? Es como... No, no. Lo van a ver como se ve en el Switch. No vamos a agarrar footage del Xbox. Curiosamente, mucha gente sí disfruta estos juegos survival en Switch, güey. Sí. O sea, la comunidad de Switch de Ark es muy grande y también la de Minecraft. Sí, sí, sí. Por alguna razón. Yo tengo un amiguito que juega un chingo Ark en Switch. O sea, ya van como año y pico que yo me meto a jugar cosas y es como este vato jugando Ark. Y es que... ¿Por qué? Es que bueno, hay que recordar que uno de los éxitos del Switch es que es una consola que también es muy casual. Entonces, como todos y su abuela tienen ahorita un Switch, es como el Wii, se presta para juegos de todo tipo, que por ejemplo, los que ya tienen una comunidad muy fuerte en la PC, pero que obviamente con este pedo de que pues se hace vieja, se desfasa, se nota que estabas tener por lo menos la consola. Corre culero, pero corre consistentemente. Entonces, pues sí, qué bueno, la verdad, igual tal vez Grounded puede encontrar un espacio en la pequeña consola que sí puede. ¿A qué precio va a salir? ¿No dijeron? A mil seiscientos. No mames, vete a la verga. Precio de... Precio de juego de Nintendo, güey. Sí, bien pasados de verga. Pues quién sabe, güey, es que los hizo bien pasados de lanza a esos vatos. No sé, espero que salga menos de ochocientos pesos, porque si no, híjole. Nintendo da, Nintendo quita. Bien cabrón. No, los juegos que vienen de otros lados, según yo, no están tan... No, sí, llegan a estar baratones. Sí, porque... Algunos, algunos. Cuando no es Nintendo que decide. Sí, como que a la gran mayoría de empresas que no son Nintendo les vale verga, güey. Luego andan regalando ahí Star Wars, güey, ochenta pesos. ¿Podrías definir, Pale, que Grounded es una especie como de Helldivers, pero en el patio de tu casa? Sí. Porque también tiene e-books, güey. Efectivamente. Efectivamente. Se echó un pulazo. Luego estuvo... Yo digo que sí, güey. Si no pueden jugar Helldivers, jueguen Grounded. También se trauman, güey. A ver, ¿qué tal se ve? En su Switch. ¿Qué se va a hacer el siguiente paso, no? People's Helldivers. Aparte, ¿cómo se ve? ¿Qué tal jala? Porque también Nintendo es muy famoso por tener servidores de la corneta. No, güey. Apenas mi hermanito le dio por comprar Cult of the Lamp en el Switch. Un grave error, güey. El peor error de la vida, güey. ¿Por qué? Llega un momento donde el juego corre a ocho FPS, güey. O sea, ves que el monito está acá y de pronto se teletransporta acá, güey, así. Pero jugando así, casual. Jugando así, normal. Pues, ¿qué vergas está haciéndole ya el juego? Yo la vi de Martín. Sí, yo la jugué en el Switch. Yo lo jugué en la compu. Y después lo quise jugar en el Switch y dije, no mames, no puedo, güey. ¿No, neta? No, no puedo, güey. Tal vez lo que nosotros consideramos decisiones estéticas era en realidad un mal desempeño del juego. Sí, sí, puede ser. Como no, má, qué chido. Puede ser que pasa que ya también estás tan acostumbrado a que el Switch te maltrate. Que más bien tú te adaptas al framerate que te da el Switch. Sí. No me acuerdo. Quizá ir a ocho FPS, güey. No me acuerdo que haya estado tan culero el Cult of the Lamp en Switch. Habría... Mira, en defensa del Cult of the Lamp, pues ya... Mi hermano ya retacó todo, güey. Todo el pinche espacio que tienes, pues, de cosas y de cosas del alma y así. Por donde se acerca hay estas almitas que se van moviendo, güey. Que ya hay más cosas. Ahorita ya puedes hacer que tus ancianos rejuvenezcan. Los puedes poner a... Te puedes casar. A hacer el gracioso. Ajá. A casar. Ya hay más, este, ceremonias ahí de... Para el... Para los dioses. Ajá. Ya hay como skins para el templo también. Ajá. Está chido. Jueguen Cult of the Lamp. Sí, sí, jueguen. Sí, está. También, este... Cómprense el Nendroid que ya viene y se ve bien bonito. Está el chido también. Y así está. Luego tuvimos el siguiente juego. Nos vamos a ir uno por uno. Pues no sé. Bueno, Ender Magnolia, ¿alguien tiene una opinión? Nada más vamos a ver si alguien tiene una opinión de Ender Magnolia. ¿Tienes una opinión de Ender Magnolia? Se ve bonito. Yo jugué Ender Lilies. Está lindo. Jugué Ender Lilies y Ender Magnolia, pues también me emociona. Creo que eso es lo único que me emocionó del Ender Magnolia. Ajá. Es que Ender Lilies está chido. Sí, yo monté. Buen, este... Le puse que eran homúnculos. Pues sí se ve bonito, pero yo no traigo... Yo no traigo background del juego. Sí. Es Silksong. Sí, yo puse homúnculos, personas, Silksong. Personas, Silksong. Sí, así yo describí el juego. Fue como lo que me vino a la mente, sí. Personas, homúnculos, Silksong. Sí, está chido. Ahí va. Más o menos, sí. Se ve cool. O sea, la estética sí está padre. Sí, se veía padre. Luego tuvimos a Ranger. A role-puzzling adventure. Y ese plano no puse ningún comentario. Ese nada más me gusta como el viajesote visual que es este de andar avanzando como por casillas y que todo se mueve. O sea, como que está creativo. Es uno que es como de casillas. Sí, me recuerda mucho al que era también Dungeon Crawler, que tienes que ir con el ritmo. ¿El de Necrodancer? Ah, de Necrodancer. Me recuerdo mucho eso. Sí. Sí, se ve padre. Parece que no es el componente de ritmo. Qué hijo de su madre. Si neta eres manco para el ritmo, el Crypt of the Necrodancer es un dolor. Que hasta allá le pusieron un modo de, no, es un ritmo, tú juega. Que le quita todo el chiste al juego. La gente no, esa rítmica, güey. Sí. Un momento salía de la pantalla y te decía, oye, estás medio pendejo, ¿no? Wow, Dios te tiro para. Te parecía el Donkey Kong blanco, güey, jugando Donkey Kong. Y, güey. Pero pues sí, se ve más curioso. Visualmente se me hizo simpático, pero también sin mayor nota. Eso. Luego anunciaron un Fire Emblem indie. Ah, el Unicorn. Ah, sí, no son indies. Se ve interesante, güey. Esos no son indies, güey, pero parecen. Es que se ve muy indie, sí. Muchos, de hecho. O sea, de hecho, la mayoría de estos sí es como de, ah, no, es que chido está tu juego. Y es como una compañía. Entonces es que van a salir en el Switch, güey. ¿Qué pasó, Rey? Sí, Square Enix le mama mandar estos pinches juegos así como de, no. Güey, Square Enix saca como 200 juegos en el Switch al año, güey. Sí, y alguno dice, sí, alguno le debe usar a alguien. Y todos son JRPGs, güey. Y todos son JRPGs. Y todos son secuelas, güey. Todos son de, no, mira, Magical Adventure 6, para los fans de la saga, ¿yo quién, güey? Y siempre hay un puñetas de, ¡ah, huevo! ¡Ah, huevo! Y ese güey mantiene toda la franquicia, güey. ¡Qué huevo! Sí, es el güey que te dice, no, está de huevos, dale chance. Solo son 16 juegos de 72 horas cada uno. Te vas a divertir. Todos tienen una historia conectada. O sea, si no jugaste la anterior, no la vas a entrenar a lo que sigue. Exacto. Sí, pero güey. No le estamos hablando a Octopath Traveler. Esas son historias que no necesariamente están conectadas. Pero, y sí está bonito, Octopath está precioso. Ha salido el 2, ¿verdad? Ya, ya lo tengo, ya lo tengo esperando su turno. Puta, no. Pichico, viergo, y ya, ya deja de comprar juegos en el TG, güey. Uy, no, no, pues es que ya, el día es parte del battle, güey, ya. Yo me quiero, yo me quiero abstener, pero ya está hecho, ya decisiones se tomaron el año pasado. Muchas, güey, muchas, güey. Como la decisión de traernos Monster Hunter Stories, un port de Monster Hunter Stories, al fin. ¡Qué bonito, güey! Porque el del 3Ds ya estaba carísimo. Porque compró Amibos, porque compró Amibos y quiero usarlos, y ahora ya puedo usarlos. No mames que tienen Amibos de Monster Hunter. Tengo todos, vale, tengo todos. De hecho, es otro tema, pero no quería, no me quiero. Hoy, 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 hoy conocí la envidia. O si es Nintendo Direct, se puede decir, David, se puede decir. Bueno, este, y eso, este juego en 3Ds ya está incosteable, y también difícil de conseguir. Y pues ya estaba feo, ya estaba feo este, pues tratar de conseguirlo a un precio razonable. Y pues ya te lo trajeron al Switch. Y eso me desbloqueó la posibilidad de ya no sentirme mal pasándome al 2. Entonces ya puedo, ya, o sea, de que ya podría jugar los dos, ya podría. De que lo voy a hacer. Ya está en la mesa. Ajá, la posibilidad. Un año para el Switch 2, eh, acuérdense. Un año para que todos esos juegos, si no, se van al trasto y hasta que los vuelvan a portear. Sí, sí, qué bonito. Hablando de ports. Y además también es HD, porque es el Sport del 3Ds, o sea, es Upgrade. Ahí no es. También, cabe recalcar en el 3Ds, hubo un portacelular de Monster Hunter Histories también. ¿Sí? ¿A poco? Ajá. Ahí es donde sale Ratalos Malito, ¿no? Ratalos Malito. Ratalos Malito. Especial. Ratalos Especial. Arma Especial. Se ve bien mencito, güey. Ay, pobrecito. Con sus muñones. Ajá, qué colera. Así que esperemos. Es que sí, tiene como muñones, güey. Sí, es un pollito. Tiene alas de pollito. Sí. Vamos a esperar a que salga Monster Hunter Stories. Obviamente, este, ya se va también a Imperdibles. Ajá. Y el que siguió sí me agarró en curva, eh. A mí yo no lo esperaba, pero una grata sorpresa viene. ¿Qué? Del mundo de los ports. Disney se acordó cuando hacía juegos que no están tan culeros. Cuando hacía juegos chidos, güey. Epic Mickey, que yo rebrushed. Este, es el remake de Mickey. Que es remake. HD. Se ve padre. Para mí es una buena oportunidad porque yo recuerdo que yo lo jugué en mi Wii el primero. Pero todavía no manejaba bien el inglés. Hubo una misión que no entendí qué chingados me estaban pidiendo. Y dije, no, a ver, mamó. Yo ya estaba peludón cuando lo jugué. De hecho, yo tengo una anécdota bien chistosa. Porque es un juego oscuro. Pero estás manejando a Mickey. Y es la época en la que mi hermana, pues, también llevaba a sus amigos los rudillos a la casa. Y no sé qué. Y yo estaba en la sala jugando Epic Mickey. Su hermano, su hermano mayor. Y fue como de, este... Y los dejó así sentados en la sala al lado de mí. Y yo así como de... Pues que, este... ¿Les gusta Mickey, güey? Porque además... Oigan, ¿conocen a Oswald? ¿Quién es Oswald? O sea, el contexto como vende ese Epic Mickey a biches batillos que andan acarrapeando, andan siendo cool y no sé qué. En ese momento me dio tanta pena ser gamer, pero fue como de, no voy a dejar de jugar. O sea, sí me estoy cagando, pero... Ánimo, Mickey. El momento es que lo quitas y... Perdón. Oye, no me imagino a un David con voz, no de, así como la que tiene ahorita, y diciendo... ¡Oye, estoy jugando Epic Mickey! Y me hace que se haya... ¡Oye, compa, tírame, Padre! ¡Tírame, Padre! ¿Dónde está el pinche Pedro, güey? No lo puedo ver así. Gente, también, si, este... Si no le tienen fe, este es un juego de Disney oscuro. Y, este, se mueren las caricaturas. ¡Guau! Curiosamente, Epic Mickey, el 1, estaba un poco complicado de buscarlo, de encontrarlo, por lo menos en Xbox, Playstation. Sí lo estoy buscando, y solo me sale el 2, el Power of 2, para 360. Que ya no está tan chico. Es el único que encuentro digitalmente en todas las plataformas. Pero el 1 se decía, ¡híjole, es que ese sí ya no lo encuentro en ningún lado! Entonces, este remake, remaster, viene muy bonito, y viene para todas las consolas. No solo para Switch, Switch la presenta. Pero va a ser en otros. Todas se la llevan, todas se la llevan, todos. ¡Qué bueno para jugar en el Play! ¡Qué bueno para jugar en el Xbox! No, y además que estos juegos que al party regularmente jalan mejor en otras consolas. Sí, que en el Switch. Bueno, quién sabe, ya se dijo el caso del Metal Gear Collection, que dicen que la versión chida es la de Switch, porque la versión de Play Xbox no está... Te digo, es que para juegos viejitos, es que es la cosa, ¿por qué quiero que mi consola de última generación se vea como un Xbox normal? Es que... Es que también estamos bien honestos, mucha gente que se subió de casual al Nintendo Switch, encontró la posibilidad de entrarle a muchos juegos que a lo mejor en su infancia o en su juventud quisieron jugar y no pudieron. Y aquí es como de, ahí están. Ah, que querías entrarle a la saga de Metal Gear y ya tienes una de las consolas más vendidas de Nintendo. Ahí está, la combinación perfecta. Hasta Batman está en Switch. Batman, sí. No se ve tan culero. ¿Cuál es? ¿Arkham? La tecnología Arkham. Que se ve decente todavía. Se ve. Ajá, o sea, también le estaban echando muchas flores al port que sacaron de Red Dead Redemption, que pues quién sabe, la verdad, no me animaría a jugarlo en Switch, pero dicen que está muy bien. La que sí me dijeron, por ejemplo, fue a jugar. Piche Rockstar, güey, se pasa de verga también con su piche remake de Red Dead Redemption, güey. Casi. Porque los de Xbox ya tenían su remake desde hace un chingo, desde que hubo retrocompatibilidad, ya de veras. Y ahorita les vendieron Red Dead Redemption a los de Switch y a los de Play 5, güey. Parte. Piche Rockstar. Se la saben, güey. Y el GTA 6, espérate, todavía aguanta otros tres años de GTA 5. Todavía aguanta, todavía aguanta. Güey, todavía no sale y ya están todos mame y mame y mame con su GTA 6, o sea. Por ahí están y ya dicen. Ya pasamos cinco años sin Silksong y como siete años sin Metroid Prime 4. Sí. Están chavos. Sí, no. Miren, por ahí dicen, ahí dicen los rumores, este, que el PlayStation 5 Pro que están preparando, así como, o sea, rumor sin base, el PC 5 Pro que lo están preparando específicamente para GTA 6. O sea, ya a ese nivel de rumores estamos. O sea. De que la gente anda mamando de que ese es el hecho técnico. A favor de un buenche juego. Ajá, exacto. O sea, como, justo como si ellos construyeran. El siguiente Grand Theft Auto no va a salir en las consolas de esta generación. Conociendo a Sony, güey. Y qué castrosos, güey. Pues mira, pues Final Fantasy VII no ha llegado a Xbox. Entonces, no sé, güey. Podemos cambiar de tema. No, no, creo que estén tan loquitos los de Play, güey. El siguiente anuncio fue no Persona Shin Megami Tensei 5, el DLC. DLC. Expansión de Vengeance. Yo no lo jugué, güey. Se ve, cabrón. No pienso hablar de otro puto RPG, güey, porque ya compré Persona 3 para Play 5. ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! Él no tiene tiempo. Persona 3. No, no tengo tiempo, güey. No tengo tiempo, güey. Esos juegos no se juegan, güey. Los pongo, me masajeo a los personajes mientras veo cómo me juegan a jugar Smash Brothers, güey. Eso es lo que hago, güey. Bueno, mira, yo te entiendo porque ahorita yo sigo... Game, 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 game. Yo sigo con el Digimon Cyber Slot y... La verga. Hace tres días me dijiste, estoy entre Helldivers y Taken 8. Escojo ese. Escojo Persona 3. ¿Quieres saber cuál fue mi truco, Pale? ¿Cuál fue? ¿El Game Pass? Compré los tres, güey. ¡Let's go! Helldivers, Taken y Persona 3, güey. Let's fucking go, güey. Tengo tiempo para alguno de esos, ¿no? No, no tengo. Pero qué gusto tener la cajita. Qué gusto tener la cajita. 70 horas, llevo 70 horas con el Digimon. Mi necesidad de conseguir a todos los Digimons es demasiado. Y lo interesante de este juego es que te combina tus horas con las horas del otro Digimon, de la tequila. Oh, Dios, no. Entonces te hace sentir mal porque en horas me sale 279 horas. Y escojo, no es cierto. No llevo nada. No mames, Mario. No mames, Mario. Qué castrosa. Maté a David, güey. Lo oblipé, güey. Sí, güey. Es que te pasaste de verga, güey. Y espérate ahorita que vuelve que le digas que compraste los 3. ¡Que le valga verga, güey! Es mi dinero. Es mi dinero. Lo mismo que le digo cuando me hable el buro de crédito. ¡Que le valga verga, señor! Cuando me hable el buro de crédito, le digo lo mismo que te valga verga, güey. Cuando me hable el mercado libro. ¡Que le valga verga! ¿Qué me voy a quitar? A ver. ¿Qué tengo? Señor, ya no. Ya, señor. Ya no compre. Ya no gastes, señor. ¡Que le valga verga! ¡Que le valga verga! ¡Que le valga verga verga! Shin Megami Tensei, chicos. Pues nada más es un juego. Se compró este. Tres juegos, Javier. Se compró tres juegos. ¿Lo escuchaste? Ah, sí. Escuché Persona 5, ¿no? Persona 3. Persona 3. Ah. Persona 5 ya lo tengo comprado también. Ah, Dios mío. Ese lo compré. ¿Pero es el Ruan? El Ruan. Compró Persona 3, Hell Diamond 2. ¡Para el Switch! Y el Taken 8. Y Taken 8. Taken 8. ¿Sabes qué está jugando? No, es mame, es mame. Es mame. Son los tres que me quiero comprar. Pero sí mi Persona. Y es como de... Porque aparte me lo empezaron a vender como de... No, es que este es el Persona. Es más corto que el 5. Y dije... No, es cierto, güey. No es cierto. Güey, pero... Mi hermanito, mi hermanito chiquito devora juegos, güey. Persona 5 le tomó fácil unas 100 horas. Sí. Y este, este lleva tres semanas jugándolo y no lo ha terminado. No, por eso, güey, ya sé. Alguien me lo dijo y yo pensé de... Pues me está hablando sucio, ¿no? Y la neta estuve a nada de hacer la decisión, güey. Era Javi hablando con él mismo en el espejo. Sí, no. Como el huel de verde, güey. Entonces sí lo terminamos, güey. Hay una pelirroja en el juego, güey. ¿Sabes qué? Siento que si Javi tuviera Xbox y... Y era todas las promociones de precios que hay, tendríamos... O Game Pass, simplemente el Game Pass, güey. Con el game, pues tal vez, ajá, pero aún así con las promociones que hay de... Por ejemplo, ahorita está el Persona 3 y el Persona 4 por creo que 200 pesos los dos. Sí. Es como de tamaño, güey. Yo creo que Javi ya hubiera comprado todo esto. La única razón por la que no me lo compré es porque en Persona 3, famosamente en la versión de PSP, en el Horrible, estaba un cameo de Vincent, el protagonista de Catherine. Y como ese es mi juego favorito, dije, uf, a huevo. Pero luego vi que lo quitaron del remake y dije, ah, están bien pendejos. Y el port de ese juego de PSP está culero, no lo compré. Sí, el port. Ah, ese es un port aparte, sí, es cierto. Sí. Pero bueno, Shin Megami Tensei, este, qué padre para quienes jueguen Shin Megami, pero es más oscurón. Está culero que Persona es el... es el spin-off de Shin Megami y Persona ya es muchísimo más grande. Se comió a la obra original. Sí, ojalá lo disfruten mucho. Ahí nos cuentan qué onda, ¿no? Ahora el siguiente... El que tenga doscientas horas, adelante. El siguiente hizo que... ese fue mi anuncio favorito, entonces... Sí. Si me permiten. Javi lo menciona mucho. Star Wars Battlefront de Classic Collection. Primero que nada, para todas las consolas. Así, sí, sí. Va a estar para Switch, va a estar para Xbox, va a estar para Play, va a estar para computadora. Y esta colección incluye los dos primeros juegos de Battlefront, que fue mi juego favorito de la infancia. Tenía el disco, lo jugué hasta que ya no se podía leer, ya estaba completamente rayado. Ese juego lo jugaba... era mi Smash cuando yo era niño jugado. Este... todos los días, Conquista Galáctica, es un juegazo. Normalmente eran partidas de sesenta y cuatro contra sesenta y cuatro monos. Sesenta y cuatro contra sesenta y cuatro. Aún en Play 2 era sesenta y cuatro contra sesenta y cuatro. Ah, bueno, creo que son treinta y dos. Creo que sesenta y cuatro es el máximo de jugadores. Creo que sesenta y cuatro era compu, ¿no? Creo. Ajá. Pues sí, justamente que es algo que portearon aquí en la versión en línea. Antes pues no se podía, nada más era pantalla dividida de cuatro. Pero una de las cosas que este juego daba es que para las capacidades del Xbox de su época, era impresionante que sí te daba la sensación de que estabas en un campo de batalla. O sea, por la cantidad de soldados que había, cómo cambiaban los roles de la batalla. En mi personal, este es uno de mis juegos favoritos. Me alegra mucho que vaya a llegar a un port. Y aparte, no solo es un port, sino que viene con mapas nuevos, vienen con nuevas... Opción online, ¿no? Opción online. ¿Kid Fisto es solo para Switch o es en general? No, es para todos. ¿Kid Fisto es para todos? Sí, es nada más como una cosa que trae la colección. ¿Qué es eso? Yo estaba casi... Kid Fisto es un personaje que no estaba incluido antes porque también Battlefront es famoso de que aparte que puedes usar soldados... No, es el de este episodio, el que muere... Sí, es el que va en el avión y le disparan. Es el que va en su avión y... Sí, gracias por recordarme que se muere. Spoiler. Ahí les va, les va. ¡Ah, Pedrito, me electrocutaste! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¿Qué está pasando con el Xbox? No mames, güey. Yo tenía mi rango general ahí, esa... Me mamaba ese juego. Yo estoy muy feliz, estoy muy emocionado. Me gustaría si alguno de ustedes lo quiere comprar, este... Con mis amigos de la universidad, ya... Yo tengo mi... Te compraste Hell Divers, ese... Mejor cómprate Hell Divers, viejo lesbiano. No quieres cómprate como más moderno como Star Wars Battlefront. No, de hecho... Y me reí mucho, güey, me reí mucho. Solté una pinche carcalcada muy chingona. Me sentía liberado después de eso porque fue un pinche escupitajo en la jeta a Dice, güey, a electrónicarse. Quédate tus chingaderas, güey, aquí está, güey. Este es el juego que todos quieren. Sí. Sí, güey, chinga tu madre. Esa es la cosa, eh... Bueno, Dice le echó muchas ganas para arruinar toda la IP de Battlefront. Yo lo siento, güey, Dice hizo buen trabajo. Aquí el pedo fue electrónicarse. Las microtransacciones. Sí. O las microtransacciones. Sí. Bueno, pero eso no fue... Eso fue el gusto, ¿no? Sí, fue el... O sea, el uno sí estuvo bien. No, ninguno capturó la... En el uno, tu recompensa por jugar era un diorama. Era una maqueta en el juego y por jugar te daban como, ah, jugaste 10.000 horas con Darth Vader. Aquí está tu figurita de Darth Vader. Sí. Ah, avanzaste tantos kilómetros con un Spider. Aquí está tu figurita del Spider. Ah, pero esto solo es para el diorama de Naboo. Si quieres el diorama de la Estrella de la Muerte, tienes que hacer otras cosas. ¿Cómo que ese? Madre. Ah, era absurdo. Pero este Battlefront Collection, una de las cosas que más me gustaba es que había un buen balance entre el aspecto shooter, o sea, de cuando estabas en el campo de batalla, y el aspecto de, por ejemplo, manejar las naves. O sea, yo recuerdo que en la modalidad de conquista galáctica, por ejemplo, si atacabas un planeta que ya tuviera una flota ahí adentro, primero la batalla iba a ser espacial, entonces tenías que salir con tus naves, agarrarte a putazos. Podías haber muchas estrategias, yo siempre hacía salto dentro de la nave enemiga para partirle su madre. Y el que ganara la batalla espacial iba a tener ciertas ventajas cuando estuviera en la batalla como ya terrestre. Tierra. En tierra. Entonces, era un juego bastante interesante. La verdad es que me gustaría ver qué clase de ciclo de vida va a obtener ahora que regrese. Porque también hay otra cosa. En mi mente, el juego era una chingonería. Sí, claro. Hace como 18 años, ¿no? Habrá que ver cómo envejece ya con... Envejeció, claro, sí. Con todo esto, pero la verdad, a mí me emociona mucho, y por lo menos he visto que el fandom de Star Wars, los fans de Star Wars están muy contentos. Que a todos les mama, güey, a todos les mama, pinche barro frondoso. Es que aún fue muy sólido. Creo que, ajá, todos traen este recuerdo, porque yo también recuerdo haberlo jugado y que estaba bastante chido. Siempre moría, pero bueno. Siempre salía a los Sith y me mataba. Mi amigo se hacía así. Ah, claro. Yo recuerdo que lo compré una vez en el Tianguis, junto con Monster Hunter. Monster Hunter nunca le entendí, pero a ese sí le entendí. Y me ponía muy triste con la historia principal del 2, güey. Ah, es que ese es el buenísimo. En el juego 2 sigues al Escuadrón 501, que es el puño de Vader. Entonces, justo es como ver que empiezas. ¿El Escuadrón 501 no es el mexicano? No, no. No es el 201, ¿no? Ah, ok. El que sí hizo algo. No, no es cierto. El que sí hizo algo. El que se ayudó a los nazis. No, y sí está cool porque, o sea, justo ver la evolución de que en las primeras misiones tú eres de la república, estás oyendo a los Jedi, y luego es como de, ah, no te haces bien culero. Pero me parece que el 2 ya eres directamente del imperio. Trooper, sí, sí. Pero era una buena manera de meterte como en la mentalidad de un Stormtrooper, ¿no? O sea, cuando destruyen la estrella de la muerte, te dicen que tú no estabas, pero tú te enteras y es como de, ah, esos hijos de la chingada. Muchos de mis hermanos estaban ahí. Y, o sea, de hecho creo que la última misión es justamente la batalla de Hoth del Imperio Contraataca, de que, ah, ahora sí les vamos a romper. Su madre, el Imperio Contraataca. Está bueno, está chido. Y puedes usar los perritos, puedes usar las nubes para tratar de amarrarlos. Quería decir que, bueno. Güey, yo no sé cómo DICE la cagó tan duro con Battlefront, güey. O sea, tenía todo, ya tenía todo, güey. O sea, nada más era como pasarle una brochecita. Que se viera bonito con Ray Tracing y ya. Ay, güey. Pero no, al parecer ahora la única solución es traer a los clásicos para consolas actuales. Sí. Porque una cosa que se ve actual está vista de estar próxima, ¿no? Sí, ya estamos en la época en la que la nostalgia vende más y es como de puta, güey. A ver cuándo es un remake de un juego bueno, porque Force Pokken estuvo de la verga. Cuando empiecen a hacer, ya, bueno, pues ya, pinche Sony con sus mil versiones de The Last of Us y de The Last of Us 2, güey, ya le vale verga. Se maman, güey. Ya le vale verga. Ah, ya, y está el anuncio, ¿no? The Last of Us 3 no saldrá en las consolas de actual generación. ¿Quién hace estas notas, güey? Yo quería harto, güey. No me oíben. 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 Rubores dicen que The Last of Us 3 podría salir en el Play 6. En el Play 7. En el Play. Obviamente no van a sacar un The Last of Us 3 porque además se comprometen con la serie ya. Y es como de, güey, no puedo avanzar mi trama porque mis protagonistas todavía tienen como 10 años. Van a aplicar el Game of Thrones, güey. PlayStation aplica un Game of Thrones y saca primero la serie antes que el juego. Los fans no son felices. Uf, no mames, qué horror, güey. Yo sí tengo mucha curiosidad con cómo van a llevar el tema de la segunda temporada de The Last of Us 2, güey. Es eso. A ver si arreglan su tema de narrativa culera, güey. No hablamos aquí porque mucha gente... ¿No lo han jugado? No, 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 cabrón. No, no es eso, no es eso, no es eso. La gente que nos ve no sabe nada. Entonces no vamos a hablar de The Last of Us 2. ¿No saben de que se muere Relinchín? Y hicimos todo un episodio en el que discutimos este... The Last of Us 2, güey. Se defendió y todo. Pasó. ¡Pero sí vamos a Nintendo! No, no, pero sí, no, no, no. Ya, el siguiente juego es... South Park, el día de la nieve. También va a llegar a Switch. ¡Yay! ¡Yay! Un juego de Nintendo 64. Ajá. Sí, güey. O sea, la verdad es que se ve más bonito en un Xbox. Pero se lo vi como de 64 en este... Se ha cagado, se ha cagado. Ahora, esta es la tercera entrega, ¿no? De este tipo de juegos de South Park, como RPG, algo así. Pero creo que cambia la estrategia. No sé, no me habían leído que cambió un poco el gameplay. El primero es un juego de estrategia por turnos, como un RPG. Ajá. El segundo es como un XCOM. Ajá. Y este tercero, pues, es más como... RPG de acción. Brawler. Como en Flash. Como Brawler, sí. ¿Combrawler? Está raro. Están probando muchas técnicas. Yo no entendí bien, güey. No entendí bien qué eras. ¿Es un shooter? Es un French shooter. Ya duerman, South Park. Es un algo, güey. Está ahí. Yo tengo los otros dos. Nunca los he jugado. Los otros dos están... Y me chingan, amigo. Y me chingan a mí, güey. No, este Mario es también un caso aparte. Pero él está... Él se maneja con bajo perfil. Los dos nos odiamos porque reflejamos al otro. O sea, es como... Eres un pendejo. Ya lo veo. Y nos damos la mano. Ay, mira este idiota. Se compró otro RPG que no va a terminar. Eres un pendejo. La diferencia entre tú y yo. Oye, Mario. ¿Ya jugaste Data Space? No. Ah. Ah, mira. Pero ¿saben qué? Pero ¿saben qué ya? ¿Saben qué ya empezó a jugar? ¿Sordat? Sonic Shuffle, güey. Sonic Shuffle en directo. Por lo menos tuvo la osada en Sonic Shuffle. De meter su cartuchito de Xenoblade en su Nintendo Switch. Ah. Y en la primera hora dije... Ah. Y luego Digimon dijo... Oye, ¿no quieres jugar conmigo? Y yo dije... Digimon. Al chile yo me quedo... Al chile yo me quedo con el... Con los pedos mentales de Javi. Te mamaste, güey. Al menos... Güey, al menos con Javi me puedo reír, güey. Con Mario me pongo triste, güey. Te pongo triste. ¿Qué? Güey. Es que, güey, hubo un juego de Digimon. Porque me gusta Digimon. A ver, a mí me gusta Digimon. A mí me gusta Digimon también. ¿Quieres ser una figurita? A mí me gusta Smash, güey. O sea, es como Javi... Javi juega Smash todo el tiempo. O sea, sí, pero... Pero Smash ya lo acabó. Mario, te vi en tu directo de esta semana. Estabas jugando a Sonic Shuffle. Te vi sufrir, güey. O sea... Sonic Shuffle es... Yo lo voy a decir. Es un backlog que tengo desde el... Desde 1990. Game Gamer para Mario es sufrir. Si un juego no le está así como de... Pero ¿por qué estás mal programado? Ah, Mozart Gamer. Ah, maldita sea. Ah, no. Es que sí, es como... Es como de... Pinche juego pendejo. Está de la verga. Siempre hacen trampa. Lo voy a reiniciar. Empezamos a ser calmado, güey. Empezamos desde cero. Me aplicaron donde asocia, güey. ¿De este computador? Es que si ya conocen cómo es la compu. ¿Para qué le sigues el juego? Y también... Si quieren ver más de Mario siendo Mario, síganlo en Twitch. Como se enumeran todos los martes. Los juegos de Sonic. En el Gara Stream Fast. Gara Stream Fast. Otro... Anuncios Flash, porque ya era como cuando ya andaban diciendo... Ahí va el guacal. Sword Art Online, Fractured Daydream. Eh... Pues no, ya... Yo dropeé ya el anime de Sword Art Online. Pero van a ser y van a salir. Y me encantó que me spoileó el puto tráiler. Porque dice... No sé. A todos tus personajes favoritos. E incluso unos que morieron. Y ponen a dos culeros. Y yo de... Ok, güey. Supongo. Está bien, güey. Está bien, ponesse, güey. Se ve que va a ser como de peleas, ¿no? Ah, no. ¿Quién sigue pagando estas cosas, güey? Me orgasmea la idea de que hay 20 kiritos en un momento. Juega con amigos. Hay 20 kiritos haciendo... Güey, sí, ya me acordé. Sí, se ve como estos juegos, este... MMO Online, güey. Ajá, sí. No, se ve como Fena del 14. Que hacen una party para madrearse a un jefe y así, güey. Sí, o sea, como Sword Art Online. Es lo más cercano. Es el juego más cercano a Sword Art Online. Sí, güey. Y el que pierde se muere. También anunciaron... Y si pierdes tu cartucho empieza a quemarse, güey. Gundam Breaker 4. Gundam Breaker está cool porque literalmente son gumplas, güey. Sí. O sea, no son robots, no, no. Son tus juguetes gumplas. Los armas. ¿Puedes hacer eso en la vida real, David? O sea, ¿puedes quitarle el bracito de un gumpla y te lo pones a otro? Sí, 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 sí. Tal cual. Güey. Está bonito, está bonito. No creo jugarlo, pero la neta sí me gustó. Pero si le voy a entrar a un juego de mechas, prefería tal vez Armor Core. Híjole, y es que también el mercado de juegos de mecha está tan abandonado. Es que hubo un momento donde hubo un buen... Sí. Pero bueno, ahorita tuvimos Demonets Máquina. Sí. Armor Core. Sí, no. Les falta amor. También faltan juegos de aviones. No sé, tengo que ver desde un jueguito de aviones. Sí, sí. Nada más toco Ice Combat. Ice Combat es el... No, güey. O sea, pero me refiero, me gusta... Yo me acuerdo que en el Wii había uno que eras un F-14, eras un avión de combate. Digo, ¿por qué no hay uno donde eras un Stormer, güey? Y tenías un equipo de animales. Ah, güey, con... Uno donde estés bombardeando muhaidines y palestinos. No sé, algo más realista, güey. ¡Tira, tira! Pero llevándole democracia a los planetas de Helldivers, perdón. Ey. Oh, estaría vergas que pusieran aviones. Aviones, sí, güey. Allá me metiste un nuevo sueño, güey. Monkey Ball. De Sega. No fue un juego de Sonic, pero es otro juego de alguien que se hace bolita. Se ve chido para el party game, eh, la neta. Es un... Espero no lo vayan a la parte completo. ¿Vos es un Fall Guys con changos? Pues... ¿Es un Fall Guys con changos? No. Según por lo que he visto, es como... Tiene función con giroscopio, por lo que vi, ¿no? Parece así. Le agregaron. Como que ahora tiene la opción de que puedes como cargarlo. También ya lo puedes jugar con masivo, con 16 personas. Sí. Luego... Sí, sí, sí. Anunciaron World of Goo, que parece un juego de iPad. De hecho, es un juego de iPad. Ay, tú eres la audacia de ponerlo en un direct. Pues es que ya también hay muchos juegos de tablet que ya están en Switch. Ajá, pues la gente se le mamó ese, güey. ¿Está bien? Qué padre. Es que también es un tipo de juegos también muy adictivos, como muy tipo pigments o lemmings, que es esto como de utiliza el intelecto, que son juegos que te hacen sentir listillo cuando ya les agarras la onda. Como de, ah, mira, yo solucioné este escenario de tal manera, ¿no? Pues yo... Y la copa. Bla, bla, bla. Ajá. Y yo creo que ese es su, ese es su, este, su encanto. Sí. Pues sí. Me quedé pensando en mi comentario del juego de aviones. Fe de ratas es una mamada a lo de... No, no, no apoyen la propaganda estadounidense del ataque de Medio Oriente. Me disculpan. Yo quedé pensando de... Es que de broma, pero no se va a entender. Dije, sí me mamé con mi comentario y no le... No, no di un punchline para que se diera cuenta que era un chiste. Y dije, no, no, no. En este momento, Javi está siendo el peor enemigo de Javi. De Javi. Y si no, me quedé pensando así de... ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Cómo voy a salir de esta? Y dije, no, no, no. No, no, no. Lo bueno es de que los que editan clips tienen mucho tiempo para sacar de contexto sin ningún trabajo. No, es cierto. Lo dije sin contexto, güey. Ahorita llegué y empecé a analizar. Dije, wow. Mi boca trabajó más rápido que mi cerebro. Mientras nosotros estábamos hablando, Javi estaba como de... Creo que la caí. Por eso no dijo nada. Estoy de acuerdo. Porque dije algo mal. No, güey. Me siento mal. Dije algo mal. Es como para la panza. Es como cuando tus papás están regañando y dicen, vete a tu cuarto y piensa en lo que dijiste. Lo pensé. En ese momento. Regresé a mi cuarto, lo pensé y dije, no, 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 mamen. Sí, no. No, mamen. Juguemos juegos que no tengan carga. Fantasy Life 1, un juego bonito de dinosaurios y animal, otro animal, pero sin like. Sí, se ve súper animal y cruce. Sí, de hecho, mi nota es un RPG con capteo y administración de recursos, otra vez. Es de Square Enix, de casualidad. Otro juego de granjitas en el Switch. Sí, es otro juego de granjitas. Granjitas Simulator. Es de Levels. Level 5. Sí. Y luego viene un juego que ese sí me interesa. Se ve chistoso. El de Another Crab's Treasure. Que es este, es, no Elden Ring, Elden Ring para la gente de Nintendo. Está cool. O sea, la neta sí me da risa porque es como, es un Soul Like, pero toda la vibra está en Boxnacks. Es que Sebastián consigue nueva chamba. Justamente esa vibra de Boxnacks fue la que me hizo decir no. ¿Nunca viste el especial de Javi? Porque te va. No, no había el especial de Javi Boxnacks. Pero mira, te voy a decir que, Pale, es que puedes tener un momento como David con Epic Mickey, güey. Que te sientas aquí, tú en tu momento más estresante, llorando. Y entra uno de tus hermanos y dice, ¿qué pedo? ¿Qué haces, Pale? Y volteas. Estás para la verga de que el tiburón no me deja ganar. Es que es mi bien, güey. Es que mi caparazón no me está dando las habilidades adecuadas y mi tenedorcito no está jalando chido, güey. Es que se tira a levelear. Otro tenedor. Yo lo veo bonito, pero hasta que la raza no empiece a fanarle, yo no le voy a entrar. Yo tampoco. Si la gente empieza a decir, no mames, es que sí tienes que jugarlo, va. Pero si no pasa eso... No le crean, banda. Lo mismo dijo con Helldiver. Lo mismo dijo con Helldiver. Pero no tengo dónde jugarlo. Además, ya hablamos de que el desarrollador no quiere que lo compramos, Pale. Yo me encantaría hacerlo, pero no se puede. Imposible. ¿Lo quiere Physicun también? Ay, no sé si está en Physicun, creo que sí. Helldivers no, no está, ya lo busqué. No, no sé. Bueno, esperemos al cangrejito playero. Un juego que salió ya, que lo anunciaron y salió, que también es de... Ese es del taladro, ¿no? No, el del yoyito, el del yoyopo. Ah, el del yoyopo. Se ve muy banjo. Sí, ese también me llamó justamente por eso. Yo soy muy banjoista. Pero lo mismo, si la gente no está hablando de él así como de... No mames, tienes que jugar, no sé qué, no le entraría. Pero se ve muy bonito. O sea, visualmente se ve chido. Se ve bien, me recordó a Hattie in Time. Ajá, sí. Por alguna razón. Se vio muy, quiero hacer otro juego de Sonic, pero ya no me prestaron la IP. Sí. Benny's Big Breakaway. Me gustaría ganarme todo el dinero. Lo malo es que también nada más está en la eShop, entonces pues, así como. Creo que no hay físico. Ajá. No hubo físico. La eShop es cara, güey. Ajá. Uf, y luego el juego viral del momento. ¡Muuh! Suica Game Multiplayer Mode. Sí. Qué bonito. Yo no supe si ese DLC lo están vendiendo o es una actualización. Lo están vendiendo. Ah, lo están vendiendo. Porque yo sí compré suica, güey. Yo sí compré suica, yo sí. Hijos de su pinche madre. Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Cuánto? Por lo menos ya tienen en su cartera la lana de Ibai, del Fe del Lobo. De todos los streamers. Ajá. De la Rivers, del Mariana, güey. Sí, todos van a estar. Todos los streamers. Todos, güey, todos. Todos los streamers que no están ocupados con juegos de Sonic, güey. Tú no estás jugando Suica Games, ¿y Mario? No sé. No sé. Él está en otro plano de la existencia, Mario. Él ya trascendió a nuestras necesidades. Mira, el lado positivo, Mario, es que... Ay, son las bolitas. Entonces, te voy a decir la verdad. Yo no vi el directo como todos ustedes. Yo nada más lo vi el directo así con la flechita así de no me interesa, no me interesa, no me interesa. Y viste este y no te interesó. Yo, pues, como bolitas, no. Se ve de celular, no quiero nada. Bye. Bueno, el contexto es que es un juego sencillo, adictivo y que lo popularizaron mucho los streamers famosos. No, ya, 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 ya. Es como cuando salga el patitas de PlayStation, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas que le cabrieron el señor que está caminando? Ah, el del señor gordo que está caminando. Sí. Ah, sí, sí, sí. Como bebé gordo. Creo que se llama así, el señor gordo, que es como que está pedo y que no tiene que caer de una montaña o algo así. Ah. Sí, cuando salga también, ese va a ser famoso por los streamers. Ese está hecho para... Eso lo hizo una IA para que fuera estimable. Es juego stream, güey. Uh, ¿crees que ya hagan eso? O sea, ármame un juego que sea streameable. Ya, ahorita luego platicamos eso, pero por ahí hay rumores de la hora de huevonear. Ahí hay. Ahí hay ciertas cosas. Luego ahora sí, el no mames. El juego del ladrito. Ah, el taladro se ve muy bien. Pepper Grinder. Se ve muy divertido. Uf, Pepper Grinder. 28 Grinder. El Steam Artístico se ve bonito. Se ve lindo. Yo le doy un sí a ese juego. Se veía padre. Le dijimos un sí al estilo gráfico mientras Javi decía que era de qué? De celular, otra vez. Otro juego de celular en Switch. Dije Grinder mi app favorita, pero ya. Ah, Grinder. ¿Qué? Luego un juego de caballitos. Unos caballitos bien culerillos, la neta. Ah, sí, nada más. Pocket Cardioquia. Yo no entendía esa madre, güey. Es solitario, pero al mismo tiempo es de apuestas, pero es de apuestas de caballos. Como RPG y una carrera de caballos de fondo o algo así. No, que se vayan a la verga. Unicorn. Sí, güey. Si te gustan los pinches carreras de caballos, ve el hipódromo y voy a apostar rey. Y se quejan de que yo juego Sonic Shuffle. Ah, no, no. Aquí también en el... En tu defensa, Mario, fuiste el streamer con más personas en un stream de Sonic Shuffle. Tómela. Aplauso, güey. Aplauso, aplauso. Como cuando ganas una partida en Smash. Ahora en el direct también como que ya se habían aburrido y empezaron a aventar un destajo así de juegos. Es aburrido. Ah, güey. Va a salir Pentiment en Switch. Ah, diestra y sinistra. El segundo juego de Xbox. Bajita la mano aventaron Pentiment. Primero se aventaron el del juego de los Moomies, que se ve bien bonito. Yo también, güey. No sé qué tan bueno vaya a estar, pero se ve bonito. También Tenso, Gensera, Saw, que es como un juego tipo... Me recuerdo mucho a la hechura de Ubisoft. El de Demon Slayer, que es como de ritmo. De ritmo, güey. Ah, güey, yo tampoco... ¿Qué pedo con eso? No entendí esa madre, güey. Pues ese... Se cuela ya en todas las temas. Ok. Luego Kingdom Come de Deliverance. Sepa la fuck you que sea, pero... Esto es raro. ¡Contra! ¡Contra Operation Galuga! Ese está chido. Bueno, está bien chido. Finalmente. Ese qué es. Ese es nuevo. Y Contra que se va de centro. Contra Operation Galuga es... Pues ya, está muy basado también en las mecánicas clásicas de toda la vida. Y para jugar de a dos, pues como siempre se jugó esa madre. Este dice... Llega un nuevo título de la mítica serie Contra. Es una versión totalmente renovada del clásico de acción y disparos de los años 80, con gráficos y música actualizados, nuevos escenarios, nuevos enemigos y jefes. ¡Wow! ¡Qué increíble, Konami! Muchas gracias. ¿Cuánto va a costar? 1.600 pesos. Sí, sí tienen que meterle más contenido porque el clásico, pues te lo acabas haciendo. Era de una sentada y a ver quién tenía el mejor score. A Javi también lo acabas haciendo. También. Sí. Ahí luego ya así, a quemarropa, aventaron Pentimen. Pentimen. ¿Qué es Pentimen? A ver, recuérdeme porque en mi nota dice se ve cool. Y ya anunciaron la versión física de Limited Run para Switch, Xbox Series XS y PlayStation 5. ¡Hurra! Se está moviendo ahí el Xbox Series. A ver, va a poder jugar Limited. ¡Qué chido, güey! Te lo puedes comprar para PlayStation 5 y cuando... Te va a llegar justo cuando ya te compres un Xbox 5 en dos años. Así es. Un Xbox 5, sí. Va a ser el bebé de ambas consolas. Sí, sí. Xbox 6. Xbox 5 y PlayStation 5, ¿verdad? No, va a ser Xbox... No sé, güey. Imagina una letra, güey. Una letra al azar, güey, para el Xbox. Ya, ya. X nada más le van a poner como el nuevo Twitter. Pentimen, ¿alguien sabe de qué es? ¿De qué va? Es complicado. Es como una novela gráfica, pero al mismo tiempo tiene puzles. Pero tiene un humor bien Obsidian, o sea, bien ácido. Sí. Ok. Es un juego de aventuras desarrollado por Obsidian Entertainment y publicado para Xbox. Pentimen es una aventura narrativa con influencias de rol en 2D ambientado a principios y mediados del siglo XVI. Y no se sabe el número romano. Y no se sabe leer números romanos. En una ciudad alpina ficticia de Tassi. Este, el jugador tiene la tarea de investigar una serie de asesinatos de personas prominentes de los que los habitantes del pueblo han sido acusados por diversas razones. ¡Chon, chon, chon! ¡Wow! No se me tocó. ¡Nintendo Switch Online! Llegó con... Está en Game Pass. Si tienen la oportunidad, chequenlo. Nadie tiene Game Pass. Si está chido, recomendado por Pale. Yo sí lo recomiendo. Aprobado por Cheyenne. De pronto tiene unas cosas que sí te sacan risa, güey. Así como, no mames ese güey. Ok. O sea, no se lo toma tan en serio. No, es muy obsidio en el pedo. Perga. Este, luego tuvimos un anuncio de Nintendo Switch Online. Tremendo. Y nos van a aventar. ¡Uy! No mames. Rare, uf. Rare. Benjotri. Para toda la gente que... Sí, sí, para toda la gente que todavía va a tener pensión. Ahí van a jugar sus juegos favoritos. Qué padre. A ver, cuéntanos, David. No, pues es el regreso de muchos juegos que vivimos hacer en Nintendo, pero pues este... Rare se los llevó a Microsoft cuando pasó esta legendaria compra. Y pues es el regreso de los dioses a lo lindo. Yo nada más topeé a Killer Instinct. Este... Yo también, güey. Yo también. Y Battle Toads. Y Battle Toads. Es que son... Es la era donde Rare era muy chistoso. Battle Toads es un clasicaso. Killer Instinct también. Pues era con lo que iniciaba Nintendomanía siempre. Y Blast Corps. Tengo una gran anécdota porque fue mi primer videojuego mío de mi propiedad. No jugamos en... Sí, lo jugamos. No, 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 no. Ahí está. Este... Mi primer juego mío, mío, mío. Mi primer consola fue el Nintendo 64. Y me llegó con ese juego. Es horrible. No supimos cómo se jugaba. O sea, cuando ese de Rare, una vez se convierte en Mario. De todos los juegos de Rare te tocó ese. Este... ¿Por qué? ¿Por qué leí una nota que decía? Los fans no están felices con los juegos de Rare. ¿Por eso? Porque no viene nada que conozcamos. No, ahí va un poquito de qué pasó después. Pero ese sí. Pudieron haber metido Conker Bad Fur Day. Pero también yo no sé por qué. No lo van a hacer. No lo van a hacer. No, no, ya. Esto no es muy... A Nintendo se le hace así, güey. No, no. Como dijo Games Gone al que hace al... A este... Deadshot. Ya déjalo. A Deadshot. A Deadshot. Will Smith. No, no, no es cierto. No, el que hacía... Joe Manglielo. Pero es que... Bueno, me acuerdo el nombre del actor. Pero no me acuerdo. ¿Deathstroke? Deathstroke. Deathstroke. Que él preguntó de... Oigan, Cupido, si voy a estar en el nuevo DSU. Y le puso un tweet. James Gone de... Déjalo ir, güey. Let it go. Ya, güey. Usted es mamando, güey. Seas perfectamente que no. James Gone. Está el carajo, güey. Let it go. Let it go. Dijo la Elsa, güey. Con razón lo poni. El juego este de Blast Corps, pues nada más es como de destruir ciudades y choques y... Blah, blah, blah. El pedo es de que cuando me llegó a mí, pues... También había un par de instrucciones sin English y no le entendía nada. O sea, el juego también te avienta la acción luego, luego. Casi, casi sin menú. Es de que cargue el juego y ya estás jugando. Y está... Está muy raro. Es un juego que yo creo que... Claro. Si quieren checar nuestro gameplay en la parte de abajo, no es cierto. Se lo busquen, busquen, se lo van a ir de Blast Corps, ahí va a estar. No, no sé, vamos a intentárselo. Ah, ya, ya dijeron, ya dijeron, sí. Voy a intentárselo. Mario, Mario. Está, está ese, está ese Pinelo y el, el para, para, para el zoom, el del otro juego. ¿Cuál era? El que tampoco nunca va a salir, el Blast Corps. El de Javi, no, no, el de Javi. Ah, no, de hecho, ahí va el mío, ahí va el mío, porque justamente en la versión japonesa de este direct... No, espérate, 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 no, 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 todavía no, todavía no, todavía no, nos falta el pinche juego de los océanos. Bueno, pero se conecta porque está pegado, güey. Es que es parte del mismo. Es que, ¿por qué hacen eso, güey? No, pero falta el juego de Endless Ocean, del directo americano. Ajá, o sea, pero ese fue, con eso cerró, ¿no? Sí, con el... Bueno, vamos a ver. ¿Y qué cerró con este gran juego, con este gran juego, entre comillas? ¿Ocean? Sí, me siento muy emocionado, pero... Ah, Endless Ocean. A mí me agarra muy descontextualizado, la neta. Es un buen juego. Endless Ocean Luminous. Efectivamente, es un juego, es un juego, güey. Se parece a un juego. Es como de foto... Foto... Oceánica o algo así. Dice... Es Pokémon Snap, pero bueno, güey. Dicen la descripción. Toma aire y sumérgete en el Mar Velado, una región inexplorada en la que descubrirás cosas nuevas en cada inversión. Encuentra más de 500 formas de vida marina y descubre interesantes detalles sobre ellas. Algunas se creían extintas y otras quizás sean mitológicas. Ah, y puedes jugar con tus amigos buzos online. Sí. O sea, está cool. Se ve interesante, pero igual es un juego muy... Es como... Yo creo que es contemplativo en el sentido como lo es un poquito, este... Pues sí, obviamente es un parecido con Pokémon Snap. La cosa es que aquí también tú te puedes mover, ¿no? No es como un sobre riel. Claro, no, no, no. O sea, el deal es que es como un juego que tienes un chingo de tiempo y te gusta mucho el mar y es que te metes. O sea, es una experiencia. Es como Flight Simulator, por ejemplo. Que no, así que dijeras, puta, el gameplay es la cosa más interesante de la vida. Pues realmente, pues estás... La experiencia la haces tú, ¿no? Se le fue la luz. Nos acaban de blipear a Mario. Ahora vamos a ver si podemos solucionar el vuelo. Nintendo, lo chistoso es que Mario no dijo nada, güey. Ya nada más, de este lado ya nada más, este... Le cambio de escena y ya estamos tres nomás. O sea, si colapsa uno... A ver, a ver, ya quedó, ya quedó, güey. Es que Nintendo escuchó lo que estaba diciendo y me... ¿Ves? Me se vino a cerrar el sistema. Qué bueno. Otra paloma explotó en el transformador, perdón. Te estás burlando y te dijo marino, culero. Es basura marina, pendejos. ¡Basura marina! Y sí es. Sí. Terrible. No, pero... Les estaba presumiendo que ahorita ya cuando se cae alguno de nosotros, nada más cambio de escena y todo se acomoda bonito. Pero entonces reaparecí. No, ahorita ya está normal. Otra vez no tuve que acomodar nada. Ya lo verás. ¡Wow! Digo, hoy nada más, este... Todo el show se quedó con Javi en el nombre de Pale y así, pero... No sé ahora por qué se volvieron a acomodar al revés. Si no son fans, creerán que sí es así. Te voy a cambiar el nombre. El juego de Javi en el Nintendo Direct porque al parecer Japón tiene su propio... Decidió hacer su propio... Ajá, tienen una versión diferente y la cosa es que justamente en la parte donde sale Rare, que los japoneses no tuvieron nada de Rare, este... Ellos recibieron el port de Mother 3 que incluye también la llegada de unos peluches muy bonitos. Este, creo que también los pueden comprar en la Nintendo Store con los personajes de Mother 3. Entonces, obviamente sale, los fans se dan cuenta, fans que han estado... Han sido muy vocales, tan vocales que sale en uno de los Nintendo... De los primeros Nintendo Direct que hicieron con Pollo Robot. Y ahí hubo todo un sketch de que la gente está pide y pide. E irónicamente, pues obviamente sale esto y toda la gente empezó a decir... ¿Qué pedo? ¿Entonces por qué no va a llegar? Si ya lo van a portear para Nintendo Online, ¿por qué no van? Ya lo portean, güey. Si portearon Fire Emblem, güey. ¿Quién quería Fire Emblem uno, güey? Nadie. Todo el mundo quiere Mother 3 y ese no lo dieron. Entonces empezaron a chingar al director y el director pidió amablemente, y cito... Qué bueno que están emocionados, pero eso no es mi decisión. No me estén molestando a mí. Y esto fue... Molesten al director de Nintendo. Mismo tuit que fue retuiteado por Reggie diciendo que afortunadamente ya no es pedo mío. Y entonces, ya saben chicos, vayan a chingar a Bowser. Vayan todos a Kyoto, al museo de Nintendo. ¡Veremos Mother! Ah, o sea, que perdón, al museo de Nintendo, vayan disfrazados, acosplayados de personajes de Mother 3, güey. Para que entiendan el mensaje. Esa es la solución. Se mamaron. O sea, el tema es que no hay una localización oficial del juego a letras occidentales. Ya ni siquiera estoy hablando de idioma. No está en inglés, no está en arameo, no está en... Menos en español, en portuguiña, en chino. No, bueno, no sé. No, creo que nada más está en japonés, frontalmente. Y esa es la gran bronca de por qué esa madre no se ha porteado. O sea, es también obvio de que hay intereses de por medio. Y de que yo creo que si se porteara y se localizara, yo creo que también tendría que darle lana a gente que posiblemente ya ni siquiera esté de la nómina de Nintendo. Y por eso no se han querido meter en ese pedo. Claro. Es una tontería, en realidad. Que le den lana a alguno de los modders que hay por ahí y ya, güey. Yo, yo... Y ya existe algo de esperanza. Si existe una localización oficial. No, sí hay, sí hay. Sí existe. Es como la de Undertale. Exacto. Undertale no estaba localizado en español. Es que está de la nove. Yo ahorita ya jugué por primera vez en el Mother 1. Es un juego muy, muy bonito. La verdad es que me gustó. Sí, se nota que era como de los primeros RPGs. Pero es difícil, ¿no? Es difícil que te enamores de primera entrada. Porque obviamente tiene problemas que eran como de esa época, güey. Como por ejemplo que no te puedes mover nada. O sea, luego hay demasiados encuentros random. Pero al punto que es absurdo. Estás en un cuartito y es como... Ah, sí, muévete de aquí a la puerta. Y en la puerta te tienes que encontrar a cinco cabrones. Es como, espérate, ya estuvo bueno, ¿no? Cada pixel que te mueves es un combate. Pero son cosas que se fueron arreglando. O sea, cosas que era como de... O sea, el juego sabe que es tan repetitivo. Que son los primeros, los pioneros del auto-action. Que, o sea, durante una pelea es como... Ah, puedes ponerlo en automático. Y ya los modos se accionan solos. O sea, así ellos ya sabían que iba a ser engorroso, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que el 1 es una experiencia muy bonita. Sí me gustó bastante. Cometí un terrible error jugándolo. Porque dicen... Ah, y hay cuatro personajes que van a hacer tu apoyo. Hay tres personajes. Dos niños y una niña. ¿Cómo les quieres poner? Y pues recién había salido de cenar con... Mario, David y Abby. Y les dije... Ah, les voy a poner sus nombres. Ah, los hombres. Sí, y agarré. Y ya les puse así. Y esto está cagado porque David es Lloyd. El güey, el nerdcito que lanza cohetes en Smash. Así es como topo a todos. O sea, ¿cómo sale en Smash? Sí, sí. Todos conocemos todo el pedo de Erdogan por Smash, en realidad. Yo conocí Erdogan por Smash. Hay un punto en el que sale un gañán así todo mamado y le mete un vergazo a Lloyd. Y dice, quítate, ahora yo soy el nuevo party. Y sale Mario se ha unido a la partida. Viejo imbécil. ¿Qué, güey? Así, güey. Así, viejo imbécil. Y es más fuerte y todo que David. Pero oye, no seas cabrón. Lo quitó. Soy inevitable. Y el equipo que le había puesto. Le encantó esa noticia. Sí, regresó, regresó, regresó. Regresó David eventualmente. Y ahí estaba así. Y Abby era una niña psíquica aquí y todo chido. Entonces, estuvo también. Estuvo cool. Estuvo cool la experiencia. No, pues PK Fire. Y el juego es muy real. No, generalmente lo recomiendo. Yo creo que sí. Pero igual, tal vez con guía en mano. Porque también hay muchas cosas que es como de, güey, ¿cómo ibas a ver que esto funciona así? Es como de que si necesitabas tu club Nintendo para poder pasar este juego. Entonces, qué mal, qué mal. Todavía tengo esperanza. Con un gramo. Me aferro como en la misma esperanza que tengo que algún día termine en Game of Thrones. Mira, lo único chido es de que se movieron ahí esferas influyentes dentro del mundo de Nintendo. Por lo menos para que les haya incomodado lo que quedó de la semana. Puede que no hagan nada, pero por lo menos se fueron a dormir inquietos esa noche. Sí. O no ser nada de sus cabrones. ¿Cómo se enteraron que íbamos a sacar Mother 3 acá? ¡Pinche raza! ¿Cómo vieron? Les dimos Blast Corps. ¿No estaban contestos con sus Killer Instinct? ¿Ajá? ¿Su Battletoads? Lo que les gustó a pinches monos mamados con pistolas. Y ahora, ¿quién? Niños psíquicos. Hijos de su madre, güey. Pues no les vamos a dar ni madres. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, puñetas? Muy mal, muy mal. No, creo que sí lo van a poner, güey. Pero lo van a dejar en japonés, güey. No, sí, bien mierdas. Pues yo, afortunadamente, ya tengo una cuenta japonesa. Se puede, exacto. Eso dice Nintendo Switch Online. Pero el pedo es que es ese. Pues no voy a poder. Los RPGs es un juego que no me voy a aventar en japonés. No tengo el léxico ahí. Voy a tener que tener gorras al lado. Oye, ¿qué dijo aquí? ¿Qué dijo aquí este, güey? Entonces, muy mal. Muy mal. Pues siguiendo con la escaleta, me quiero lanzar rápido a... Porque hubieron muchos anuncios del mundo del gaming. Uno de ellos que fue uno de los más importantes. Elden Ring, Shadow of the Elder Tree. Uy, fastra. No mames. La edición esa que sacaron con una pinche figurota. Oye, se tomaron el tiempo de hacer una edición especial. Sí. Para configurarse, güey. Ah, qué rico que va a ser, güey. Pero a 30 dólares. Bien cabrón. No, güey. Creo que va a estar más caro. No sé. Yo vi la noticia así de... El DLC va a costar 30 dólares. Y dije... Ah, no. Así la edición especial esa sí ya... Ya lo que... Un play, güey. Sí. Un play. Este... Se ve muy cabrón. Es una que se vea medio así. Medio... 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 Este... Está interesante. Parece que vamos en este juego a seguir... Uno de los misterios que quedó en Elden Ring, que era qué onda con Miquela, que es mencionado muchas veces tanto por los personajes como Melina y Moog, como por muchas cositas en el lore que vas leyendo. Javi está nin dropeando cosas que no jugó. No llegué. No llegué ahí. No llegué a esos puntos. No llegué a esos puntos. Ah, viste a Power Bazinga. A Batilla. Hay que subir ahí también. Uf, su lore está bien bueno. Bueno, y se ve bien cabrón, o sea, las dimensiones, porque incluso en cuestión de gameplay está interesante porque parece que van a haber cenizas de guerras. Por ejemplo, hay un güey que se putea a un mono usando artes marciales. Eso nunca... Eso no se puede en Elden Ring, eso son cosas nuevas. O sea, gameplay, en voces. De hecho, por ahí dicen que va a estar tan cabrón como Elden Ring. Por lo menos dijo nivel de voces cabrones, así que van a ser acordados. Dijeron que iba a estar al nivel de la última recta de Elden Ring. Va a estar cabrón, güey. O sea, que tienes que terminar el juego antes de entrar al DLC. Porque también From Software es de los de, a huevo, compré el DLC. Adivina dónde está, güey. Sí. Y medio se entiende. Porque no te dicen dónde está. Medio se entiende dónde podría estar, nada más para ayudar a quienes le voy a entrar. Bueno, no sé. Seguro quienes sí lo acabaron, pero es muy probable que esté conectado justo con Moog. Que él tenía al huevo donde estaba supuestamente Miquela. Entonces, es muy probable que por ahí puedas entrar. Entonces, te absorbió un huevo y te metiste a un mundo completamente diferente. No, es que aparte está raro porque no se sabe si el juego va a tener tiempo antes de que te vuelves Elden Lord. Porque como hay muchos finales, o escogen un final canónico, o... No, normalmente es algo de, mira, esto pasó. No después del final. Es como una historia antes y puedes regresar como orgánicamente a la parte del final sin que estropee como la historia. Es como una historia aparte. O sea, tiene que ver, pero está aparte. Y aparte... Normalmente siempre es así con From. Y aparte el rufián este que es el que tiene su figura y todo. Yo creí que era Miquela, pero no. Parece que este es como el nuevo personaje. Tiene mucho de su estética que hace como pensar que él va a ser como un semidios. Como... El milenio. Radán, así. O sea, otro que ni siquiera figuraba en los mitos de Elden Ring. Entonces, estará interesante. A ver cómo está. Va a salir este año por junio, ¿no? Como a mediados. Junio, junio, julio, algo así. A mediados de año. A mediados de año va a salir. Y ya, en el cumpleaños que me compré. Que vayan ahorrándole. Lo estrenamos con Elden Ring. Sí. Voy a ver si puedo terminarlo. Ya me rendí. Una party, güey. Una room completa, sí. Sí. Voy a pedirle a mis amigos que sí les saben. Que me tiren paro, güey. Así de, oye, pues, este... Para invocarlo. Porque puedes lo chido de Elden Ring. Puedes invocar a tus cuates. Qué burrufianes. Vamos a romperle su madre. Le rompen el hocico a todos. Sí, nos van a romper el hocico. Porque aparte la idea era de qué bonito puedo invocar a mis amigos. Y siendo Frameshauer dijo, pero al mismo tiempo tienes chance de que un culero súper leveleado te vaya a chingar. Hombre, deja eso. Los enemigos escalan en poder dependiendo de con quiénes estés. Yo a mi primer sea mi dios, al que te sale en el castillo, si ocupe ayuda, estaba bien perro, güey. ¿El dragón? Sí. ¿El injertado? Estaba muy pendejo yo. Ahí en ese momento todavía no usaba mi guía. Y dije, no, ni más. ¿Todavía utilizabas escudos? No, yo escogí el samurai y ese es el pedo. Nunca aprendí a hacer parres ni hechizos, güey. Llegué a la mitad del juego y no. Quiso volar. ¿Fue tu primer Souls? Es mi primer Souls. Mi primer Souls. El enrique es un buen primer Souls. Yo me compré. Es el Mario RPG de los Souls. Ay, qué padre. Puedo hacer magia, todo eso. Yo en la primera parte, cuando salía un pinche gigante, me sentía bien Shinzo o Sasage y yo. Y yo, a ver, puto. Sasage y yo. Sasage y yo. Pero no avanzó. Se ve muy bueno. El tráiler está bien cogelón. Y sabríamos qué tanto la gente va a llorar cuando salga. Yo creo que mucho. Porque se ve cabrón. Se ve cabrón, pero se ve buenón al mismo. Nota semanal de Fortnite. Lady Gaga va a entrar al juego. Fin de la nota. Ah, chinga. Con Ariana. Está Ariana. ¿Cuándo peso pluma? También está Ariana Grande. ¿Pueso pluma? ¿Ariana qué? Ariana Grande ya está y la puedes poner. Mariana. 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 Mariana Grande. Sí. Mariana Grande y Lady Traga. Lady Traga. Guau, sí te movaste, güey. En otros rumores. Ariana. El grande de Ariana. Cristo reventado. En los senorrumores también tuvimos una noticia interesante sobre The Last Running. O Rise of the Running, según este. Rise of the Last Running. No, eh. Rise of the Last Running. Era Rise of the Running. El malo es The Last Running. Ahora canónicamente es The Last Running. No, es Rise of the Running, ¿no? ¿Cuál es el bueno, güey? Revenge 2 a Knuckles. Ay, pinche. Es pendejo, güey. Me está jugando sucio, güey. Ok, Rise of the Running, sí. Hijo de perra, güey. Sí, Rise of the Running, ok. Es Moon Knight. Es Moon Knight. Bueno, ese tiene un contexto histórico, entonces me lo voy a echar de volada. Ándale, ándale. Parece ser que el juego estuvo envuelto en controversia, porque aparentemente el juego no va a ser lanzado en Corea, ya que hubo un pequeño video promocional del juego donde el creador del juego dijo que una de sus inspiraciones principales era este samurai que se llamaba Yoshida Sho-in. ¿Cuál es el pedo con este güey? Pues este Sho-in era el ideológico, era uno de los catedráticos que justificaban el imperialismo japonés, específicamente de el por qué Japón tenía el deber de conquistar Corea y fue una de las justificaciones que durante la restauración Meiji provocó que el imperio japonés hiciera todas sus atrocidades en Corea del Sur. O sea, el pedo es de que el creador empezó a decir, no, pues es que Sho-in era uno de mis referencias y tal y pues el pedo es que a los coreanos no les cayó nada en gracia, que justo el puñetas que justificó su invasión fuera como el... Entonces ya dijeron que el juego no va a salir, bueno, entonces dicen los rumores que el juego no va a salir, nunca estuvo planeado para salir en Corea, aunque tenemos un par de pruebas de que sí estaba pensado originalmente y más bien se julearon los japoneses. Ese es otro episodio en Japón tratando de lavar su historia. Su pasado. Su pasado oscuro, haciendo que nada más, invitando a youtubers y tiktokers a que vayan a hacer reviews de ramen. El mejor ramen de la ciudad. El mejor ramen de Tokio está aquí. Entonces, pues muy triste, los coreanos, bueno, ellos están muy felices de que no lo van a disfrutar. Ahora, pues ahí está otro juego durante... en el que la política lo está afectando. El amor le ganó al corazón. Exacto. Todo por estar hablando, señor. Le dijimos que no tiene esas cosas. Alguien en marketing, güey. Sí, está muy empotado, así de perdimos a leer a los coreanos viejo imbécil. Sí, güey. ¡Que no hay que restaurar el imperio japonés! Ay, no, güey, qué estrés. No mames. Pero bueno, ya ni modo. Regresando un tantito al direct, todos nos dimos cuenta que faltaron dos menciones de juegos de Xbox que ya estaban muy anunciadas y que sí son oficiales. Pero no van a llegar a Nintendo Switch, pero sí vamos a tener Sea of Tips, multiplataforma y Big Time Rush. Pero para puro Play 5. Play 5. La Switch no va a llegar. Play 5 y PC, supongo, ¿no? No, no, nada de Switch. Bueno, ya están en PC, pero sí en Play 5. La Play 5, güey. Eso está raro. Yo pensé que Xbox Rush iba a salir también en Switch. Vi el anuncio de Play, pero... Y también vi a un chingo de Xboxers chillando de... No, güey, ¿por qué? ¿Por qué se vuelven multiplataformas? Y también un chingo de Sonyers diciendo... Ah, no mames, que son sus chingaderas, güey. Güey. ¡No mames de esas chingaderas! ¡A Chile sí, güey! ¿Qué es esa mamada, güey? ¿Qué es esa mamada de 20? Yo, la neta, desde que sé que existe Sea of Thieves, siempre he tenido ganas de jugarlo, pero son esos juegos donde necesitas infraestructura humana. Todavía no podrás. O sea, es organizarse con la banda. O sea, lo más cerca que estuve fue cuando lo jugaba mucho Eddie Wolf en su canal, pero también ya era como de... Ya iban muy avanzados, ya iban muy en su onda. Y como que entrar a un juego de estos de cero, aliena. O sea, también en el caso de Gorras, de que muchas veces nos intentó meter a... Y a... A Overwatch. Siempre que agarraba a Overwatch, era como de... El Overwatch. Pobre mí. ¡No, Gorras! No, era muy... Siempre me alienó. Y como que desde el hecho de que no entendía la interfaz, y yo ya sabía que él ya sabía mucho, pues como que te restan ganitas de entrarle. Y eso mismo me pasaba con Sea of Thieves. Pero se ve que es un juego bien divertido también. Se ve padre. Está bien divertido. Yo solo lo vi, dije... Mira, flojera. Este, Sea of Thieves va a salir el 30 de... ¿Y si Mario tú te va a flojera? Tiene un crossover con... ¿Sabes qué no le da flojera a Mario? Digimon. Criar a un pinche Digimon bebé. Y hacer cosas bien raras para que no evolucionan. Y llevarlo al baño. Y tener un timer para... Ay, ya es su hora de callar. Ay, ya, hoy le toca a su... Gerber de papaya. Mario, este... Está feliz porque ya anunciaron... Mario y Sonic en la Liga MX, güey, ya. Sonic con una playera de la América. De la América, sí. Uy, es que... Ya, Mario, ya, ya. Ajá, Big Time Rush, Big Time Rush. Se estrena el 18 de marzo en PlayStation 5. Ay, ya, mañana. O sea, creo que fue anuncios muy cercanos. Pues ya se estrena luego, luego. Pues que ya la estrellita está hecha. ¿Por qué no habrá salido en Switch, güey? Yo creo que porque necesitan hacerle ahí unos pellizquitos a nivel de programación para que jalen el Switch. Y pues para Play 5, pues nada más es... Siento que es como copy-paste, ¿no? Pues supongo. La verdad, no sé. No sé. Desconozco que venga aquí alguien, este... Ojalá tenga P2 con el DualSense. Que tenga algo así como... Ah, dale. Sí, también estaría bonito, güey. Ay, cuando le echan más ganas, ¿no? Oye, en cierto, puedes controlar tu barco con el control... Ajá. Y los Xbox y así, ah... Hay que hacerle... Ah, qué chido. Pero eso no puede ser en el nuestro, güey. Ah, no manches, se ve bien padre. Pero Pentiment ya va a tener su edición física en Switch, gracias al... Alan, pero Big Time Rush, fuck you, ¿no? Big Time Rush. Pues qué emoción, ya lo vamos a poder jugar, yo no. Entonces, de los cuatro, ¿de los cuatro cuáles son? Ya me confesí. Pentiment, High Five... Pentiment, High Five Rush... Grounded, Grounded y Sea of Types. Pero Halo, Halo viene próximamente a Switch, ya lo verán, amigos. Halo 2. Efectivamente, va a estar Halo. Va a ser Halo 2, güey. Ojalá fuera de la Switch. Halo 2 Switch. Halo 2 Switch. Y para... Güey, va a tener posición con giroscopio y todo el pedo, güey. Para correr vas a tener que hacer la Switch. Güey, sí estaría vergas, güey, sí estaría vergas. No va a pasar, raro, qué chido. Está padre soñar, güey. Pero estaría chido, güey. Está padre, sí. Cuando el Switch 2 tenga 4K. Y le dure la pila 30 minutos. Hablamos de las series y películas, a lo mejor nos esperamos para cuando la veamos. Cuando veamos este... Pues yo creo que... Salió el tráiler de Borderlands, pero pues yo no tomo... Yo la neta... Ah, yo sí lo vi. Se ve en Borderlands. Yo no lo vi. Yo no vi el tráiler, pero me sorprende que se haya subido al proyecto Cate Blanchett. ¿Cómo? Es como... Ah, ya, ya, ya. Ella le debe la en alguien, güey. Sí, sí, seguramente fue un tema de hambre, pero no deja de sorprender. No, por eso no me sorprende. Yo solo voy a decir que se ve Borderlands y ya. ¿Este Jack Black va a ser el robotsito? Es lo bueno, es lo único bueno de eso. Bueno, pues tampoco es como que Borderlands tenga un argumento así que digas, no mames, güey, la revolución de la literatura. Pues no. Tampoco Mario, güey, ve, Jack Black lo salvó. Acarreó a esa película, güey. Super Mario, Super Mario. Ah, Super Mario. Yo volteo, no mames, conoces a Jack Black, güey. Mario, ¿cómo ven, ven, así? Mario conoce a Jack Black. ¿Jack Black te salvó? Me jodió. Le digo, no, güey, ya no juegues eso. Sí, güey. Una vez salió otra su balón y lo salvó así. Pero en realidad Mario no tiene piernas. No. Ya salió. Ahí yo le doy al beneficio de la duda a Borderlands. Ya salió la leyenda de Aang. También estamos en proceso de verla. Yo creo que platicaremos más de eso más adelante. Otro día ya que la... Va a tener que echar rápido. Con calma. Aquí nada más me van a hacer episodios. Yo me la tengo que ver mañana. ¿Salieron todos de golpe otra vez? Salieron todos de golpe. Oh, qué buena onda. Nada más primeras impresiones. Son ocho episodios. De una hora. ¿Una hora? A JN le puso un poderosísimo siete. Mucha agua. Mucha agua. A ver, se le meto agua. Mucha agua en el libro. No me gusta que el protagonista sea pelón. Ajá. No le queda ser pelón al protagonista. En verdad es pelón. Y pues ya amigos, creo que hasta ahí estamos con noticias. Decía algo de que en un tráiler de Peacemaker sale Miley Cyrus, John Montana, John Montana, Ariana Grande. Eh, ya salió el tráiler del nuevo personaje de Mortal Kombat, Peacemaker. Ah. Que si tiene la voz de John Cena, contrario a OVNI Man, se ve de huevos. ¿A poco? Y el hecho, se me había olvidado, porque también ahí se lo enseñé a Gorras, que el ataque final, o sea, en la serie, es Sonic Boom. Pero el hecho de que lo digan en un juego de peleas, también como que pega diferente. Es legal. No sé, es que por un lado está la franquicia de Sonic Boom, por otro lado está el pobre Gil de Street Fighter y los dos. Esa perra mamada. Yo creo que ya nadie se peleó, güey. Ya cuando vieron que de Sonic entró ese pedo, güey, no me voy a pelear por nada que tenga Sonic Boom en el nombre. No me voy a pelear con ese. No me voy a pelear con ese, güey. ¿Ya viste a SEGA? Están bien pinche raros. Ya conoces a sus fans, güey. ¿Quieres tener a esos cabrones en Twitter de ahí? O sea, eso es un insulto para mí. Oye, eso es un insulto para mí. No tanto como este primer comentario. No, espera. No, espera, espera, espera. Como una temporada aparte y la afición a Barro, Plaza Universidad, C.U.C.U.P. Güey, estuvo cabronsísimo, güey. ¿Fuiste? Muy cabrón. No, no fui, pero tengo contactos que fueron. Hola. Este, dijeron que estuvo muy cabrón y que se divirtieron mucho, güey. Es que es padre. Pues hubo, pues estuvieron los actores de doblaje en español y los, ¿cómo se llaman en japonés? ¿Seiyus? Los seiyus. Seiyus. Eso sí, que hacen la voz en japonés. Yo creo que, imagínate. Así que hicieron dinámicas chistosas. El seiyu de Tanjiro. Hicieron lo mismo entonces que el año pasado, porque yo sí me acuerdo que igual el año pasado hasta hicieron como leer las líneas. No mames, sí es cierto el año pasado. Güey, qué pedo con las temporadas de Kimetsu, güey. Sí, tardan un año en salir, güey, pero bien sólido, güey. Y es que está cagado, porque si lo piensas, este, o sea, los seiyus se han de sentir así como soñados los cabrones, ¿no? De que ellos no los sacaban de su isla, pedorra. Y ahorita los traen de gira, güey, a México. A México, sí. A México, güey. No mames, güey. El wifi está de la verga. Creo que David está muteado, güey. O creo que... No, no estoy diciendo nada. Solo está reaccionando. Está reaccionando a... Está llegando a... Ahora. A Limón Slayer. Güey, también es una temporada bien rara, porque es la temporada del arco de entrenamiento. Ajá. Entonces, es como... Yo ya leí esta parte del manga, y es que el pedo es que el título lo dice. Esto aquí no... O sea, que hay drama, pero aquí no hay una pelea... No hay una amenaza de la gente. O sea... No sé en dónde lo vayan a terminar, porque lo chido es... Esta es la preparación al último arco. Ah, sí. Después de este arco ya todo se va a la verga. ¿No hay dos temporadas? Faltan... Falta... Esta y la que viene. Pero la última temporada la van a dividir en part one, part two, part two, punto two. Película uno, película dos. No, es Ufotable. Ufotable. Ufotable que es... Ufotable es una... Omnimesa. 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 Mausanmesa, la neta se está... Está... Le echan ganas, güey. Eso sí, se me hace medio raro esta onda de... Ay, si estreno el final de mi temporada y un principio. Va a estar bien ver... Los ñoños van a ir a verlo. Y nosotros... Y efectivamente, los niños fueron a verlo y dijeron... No mames, estuvo bien vergas. Sí. Porque dicen que como fue en IMAX, ese pedo, ese evento... Dicen que sí, estuvo muy cabrón el audio. Muy cabrón. Ya imiten. No mames, güey. No mames. No fuera Sonic porque nos regalaron cuatro boletos, güey, para el estilo de sonido. Me regalaron. Ah, no. Hace Nomenoide nos regalaron dos. Me regalaron. Y participó, participó activamente. No fue nepotismo. Ya queremos ir a eventos por nepotismo. Yo quiero ir a eventos por nepotismo. ¿Señorían cuenta que poste el mismo video dos veces? Nadie participó. Habit, este... Tenemos videos donde los dos comentaritos de la pasado. Nos vales rápido. Habit dijo... Martín traduciendo los comentarios de Paolo. ¿Pero quién traduce los de Martín? Nadie. Eso es más similar. Él cree que es coherente. En su mente dice... Es como un borracho hablando, güey, así. Como piensas que estás hablando bien. Creo, güey, así. Pero realmente estás diciendo pura mamá. Quiero comentarles de esta broma que se me ocurrió. Y la verdad es que está diciendo el comentario. Es que... Blackpink es chido, güey. Tom Ward nos dice... ¿A quién le debo practicar una...? A mí. ¿Fallation? A mí. ¿Fallation? A mí. Para que me inviten a completar la formación cuando no se junten cuatro. A mí. ¿El comentario fue editado para no enojar a YouTube? ¿Postdata? ¿O no? A mí. La verdad se ve súper cool que usen el cuarto recuadro para la transmisión de lo que diablos están hablando. Gracias. Y ya, a ver si sigues tú, este... Bueno, nos vamos a saltar el primero. ¿Por qué? Ahí va mi... El siguiente es de Paolo, Blink. Ahí en mi mente se habla, Paolo. Ey, Javi. Tú también llevas el pelo largo como yo. ¿Alguna vez te han confundido con una mujer? A mí sí. En el tianguis fui a comer unas picadas con guaraches con mi familia. Es un albor. Unas picadas con guaraches. ¿Qué onda, Paolo? ¿No quieres unas picadas con guaraches? Qué rico, ¿no? ¿O sin guaraches? Pensé que esas solo eran en bañarios. Y al final de atendernos, la mesera me vio y me dijo, y la princesita no va a querer nada. Guau. Lo dijo mirándome a mí. Qué cringe. Todos empezaron a reírse. Y yo con cara de, ey, qué pedo. ¿Te ha pasado algo así, Javillo? No, no, no. ¿Alguna vez se te han llamado princesa? Me han dicho lesbiana. Me han dicho lesbiana. Guau, sí. Que por cierto, Lax, no sé si aparece después, pero Lax se aventó el peor juego de tragos de toda la vida en este episodio. Ah, yo sí lo vi, güey. Porque aquí está, nada más voy a adelantarlo porque dice, shot cada vez que yo diga lesbiana y shot cada vez que siga chaquetita. Mañana chaquetón. Andaba ya bien por ver la Lax y decía, ay, qué onda, güey, ya dejen de decir lesbiana, no mames. Me imagino Lax y a ver yendo el Sonoshow juntos en las dos. ¿Qué está pasando? Ya déjame, cállate, Javillo. ¿Qué puedo ver este pendejo? Bueno, ahí está. Kiki Kiki dice, trataré de disfrutar la piscina mortal. Pero pinta bien cabrón a estar peor que el internista raro y el multiverso de la loquera. Ahí está, ese es uno de los comentarios de... ¡Vayan, traduzca! Permítame traducir. El Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Trataré de disfrutar Deadpool, pero pinta bien cabrón a estar peor que Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Eso sí. Soy un viejo agrio sobre Deadpool 3. Y a ver, te digo el güey, el men dice, ¿no? Si soy bien coherente, miren. Que dice, la lesbiana está reduciendo a la gente que nos ve a dos. Otro viejo agrio sobre Javi, mandando temas a la chingada. Estaba enojado porque uno de sus temas no lo hablamos, ¿no? Pues chingaste. No, sí, no hablamos, todos los hablamos. Y hasta de los temas que no sabíamos, te puse video, Borraz, no digas. No sabía un pito de ese personaje de Street Fighter, pero te puse tu video. Yo me esfuercé mucho, perdón. Ni pale, exacto. Sí. Monkey Kikuki, otra vez. No hay filtro, ¿eh? Es un fenómeno bien curioso como el internet aplaude. Ahora sí quiere escribir bien Deadpool 3. Y dilapida a los cuatro fabulosos, por las exactas mismas razones. Sobre cómo el cast de la gente amada de Deadpool 3 vive, pero se muere en FanForstic. A ver, ¿está defendiendo a FanForstic? O está defendiendo a Deadpool. O está defendiendo al cast de los cuatro fantásticos. Necesito que esté aquí, ¿eh? Sí, así, así. Necesito contexto. Y por qué defiendan a los cuatro fantásticos. Aparte, justo no hablamos del cast de Deadpool. O sea, nada más dijimos, ay, qué cagado. Y de los cuatro fantásticos no hablamos nada porque pues nada más han enseñado el cast. No tenemos trailer ni nada. No tenemos nada. Nada más hablamos de Pedro Pascal. El sótano oficial dice, Madame Web es definitivamente la mejor película de Madame Web. Efecto, es una Madame Web. La segunda librería más famosa de México sobre Madame. Exacto. De hecho, una pequeña actualización. Madame Web ya está colocada como la película más, bueno, que ha generado más dinero del Madame Web-verso. Madame Web-verso. Y ya ganó sus primeros dos millones Madame Web-dólares. Y parece que estamos esperando Madame Web 2. Es hora de huevonear muy pronto. Esperamos el anuncio. A huevonear. A huevonar se ha dicho. Güey, la neta, quiero un documental porque ya descubrí. Y nada más como pie de nota de Madame Web, güey. Eso de que quieres un documental es de Ibarrecha. Sí, sí, no, es que sí. Todo lo que he visto, es que todo lo que he visto porque hay pedos de que aparentemente, si lo ves en inglés, el villano está doblado, o sea, tiene un voice-off, está doblado por otro güey y no machean los audios. No, pero el doblaje es de la misma persona, pero se grabaron los audios aparte. Sí, aparte. O sea, es la misma persona, pero está no verla. Y no lo hicieron así para timear, güey. ¿Se autodobló mal? Exacto, o sea, no está bien hecho. Es que muchas cosas. Ay, ya, güey, ya déjenlo, ya déjenla morir, güey. Pero por eso, es que está padre. Ya está muerta, güey. Es que está padre. Es de las cosas que mientras más le rascas, peor se ve. Y ya llega un punto en el que ya ni es chistoso. Es como esas imágenes, es esas imágenes, güey, que se ven, no encuentras forma, y entre más te quedas viendo, más turbio se vuelve, güey. Así que empiezas a ver un conejo y después una cara, güey, y después se vuelve una jirafa. Pues me se va a dar, güey. Creo que en el momento de entrevistas a... Esta nota es de estarle viendo pinturas abstractas con unos buenos churros encima. Y ya está. Yo no te dolié. Cuando se dice, usó sus poderes lésbicos. Y voló sobre su cabeza y acabó con un zapatero usando su caja de herramientas y máquina. Usó sus poderes lésbicos y voló un carro. Usó sus poderes lésbicos. No voy a hacer chistes de lesbianas. Tuvimos fenomenoide y dice, si la tuvieras más larga, ese es uno, y la otra es, aquí la única chiquita que subo es la mía. Javi. El Alfonso Sáenz. Ese me encantó, güey, me encantó. Y nadie lo topó, pero qué bueno, Laks, gracias por salvar ese chiste. Fueron como 30 minutos de chistes sobre eso. Editorial Océano de Fenomenoide, primera edición. Laks dice, pues, shot de cada vez que dijeron chaquetita, lo de lesbiana, ya se pusieron pedos, amigos, háganlo. Y por último, Laks dice, Glinda es el personaje de Ariana, la bruja buena. Soplando de la puesta a la lesbiana, guau. Ahí va otro chiste, güey. Este, sí, se me olvidó, en el momento que lo grabamos, que de Glinda y de Elfaba, que Elfaba es la bruja de los estés. Elfaba es de Ana Paula. Sí, se gusta, es la protagonista. Y está bueno, yo nada más quiero escuchar, este, Defying Gravity, un chicharrolón ahí. Defying Gravity. Dark Mind dice, pobre Paller, viviendo traumas de la niñez, cuando nadie quería jugar con él. Guau. Y dice, Martín, me representa. Ah, no, no, Dark Mind dice, me representa. Y luego Martín dice, Paller, tuvo recuerdos de Vietnam, cuando Javi lo game, game soñó. Sí. Así es, ahora entiendo lo que siente Paolo cada vez que Javi dice, sí voy a jugar Smash contigo. Sí. Así es. Pero, ¿cuál? Nunca he hecho Smash. En más sincero, nunca he hecho esas promesas. Este, Dark Mind dice, Halo, ¿qué es eso? Un juego sobrevalorado solo por sus tres primeras entregas. Después del tres, duro. Dark Mind hablando sobre algo que no es metanado. Y Mario siente feo cuando hablamos feo de Digimon, los videojuegos. Miren, la verdad es que. Dark no tiene piedad, eh. Dark no tiene piedad. Claramente, esto expone que no sabe de lo que está hablando. No, vamos a ver. Vale, para ustedes sinceros. El único argumento que acepto de Halo es, Halo murió en Reach y no es cierto. Y es el único que acepto. No, mira, vamos a hacer. Pero Halo, Ches, no. Reach y ODST. Halo murió en Reach. ODST están chidos, wey. Pero. ¿Qué es el Infinite? No sé. Ah, está nada mal. ¿Infinite también está chido, wey? ¿Qué tiene? Yo digo que. Ah, perdón, ¿ustedes? Ah, bueno, es que aquí está como la mitad de todos los jugadores de Halo Infinite. Entonces sí, me imagino que sí está chido. Oye, wey. Mira, mira, wey. No llevo tres años jugando todas las semanas para desbloquear la pinche recompensa semanal, wey. Para que vengan y me digan, Halo murió en Halo 3000. Vale, llegó de. No criticas a los fans de Halo Infinite. Somos como cinco y estamos armados. Voy a mandar mensaje al grupo. En el cenó chat. Oigan, se está pasando de verga. Alguien se está pasando de verga. Alguien se está pasando de verga. Ay, no. Tengo que Dark era de los que decían, ah, quédense con sus pinches juegos. Explationer. Tampoco aprecian nuestros comentarios de Nintendo, perdón. No, de Marvel. Por eso ahora no hubo Marvel. No creo que sí hubo un pellizquito, pero mira, no hubo mucho. No hubo. Wey, qué ganas de que haya una película de Marvel dirigida por Kojima y que Darkman se la tenga que soplar, wey. Ese, ese es mi, ese es mi sueño. No sé si está en. ¡Madame huetos! Hora de huevonear. Hida por Hideo Kojima, wey. Hora de huevonear. No se puede porque, pues, el universo de Spider-Man es de Sony, wey. Oh, wey. Entonces, tan loco, loco, así. Death Stranding, ex-Morbius, máquina. Darkman, pero qué ha pasado. Rosmorbius, wey. Que llegue un momento, wey. Que llegues con Sam a una cueva, wey. Y que veas una silueta, wey, así, de cabeza, en una, así. Y que diga, es hora de morposear, wey. Y ahí se abra así, wey. Y chilear el leto, wey. No mames. Que en un easter egg, ahí, de Death Stranding 2, te salga el pinche Kraven, el cazador, wey. Oh, wey. Goge, que te nombre. Ya arreglamos tu juego. Ya, ya, wey. Vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un juego, ya. Sony. Dormen dice, pero qué ha pasado. Escuché que estaban hablando de cosas entretenidas, luego me dormí. Y ya estaban los comentarios. Realmente, es hora de huevear. Sí, bueno, ahí sí, ya, ya. Hablando de eso, pero. Siguió el mantra del campeón. Sí se vale, en esto sí se vale, Dormen. Después, este, este, Pale, esto es para ti. Pale, te odio. Guau. Yo también iba a decir. Sé que no lo he jugado, pero lo dije en los comentarios. Me sé los memes. Ja, ja, ja. Dicho, también te odio. Guau. No tengo cojimitis. Solo se admirara a un autor extraordinario. Ja, 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 ja. Por eso el meme que salió la semana pasada. Me lo imagino escribiendo así como, hola, te odio. Ay, no. Él le manda cartas de odio y amenazas al CEO de Konami, güey, así todos los días. Es un pendejo. Vengo a decirle que yo a usted lo odio mucho. Dale, buenas tardes, joven. No supieron reconocer el talento de un hombre que lo sacó de su miseria con una propiedad intelectual por la cual no daban ni tres pesos. Guau. Darman dice, gracias por ver, Mario. Digo Konami. No me fue, güey. Los dos empiezan con K. Se fue, se fue. Se me fue, güey. Pero era Konami, güey. Chinga tu madre Konami. Gracias a ti, Darman. Yo también te quiero mucho. Buenas noches. Dice Darman, no manches. La lengua movediza del Javi. Ja, ja, ja. Ahí está. Ahí lo tenemos. Es como Jack Black y Jack Nicholson. Dice Martín. Arturo por fin llega con nosotros a este punto. Y dice, yo creo que los insiders que sacan las notas del Switch 2, Javi, toman como fuente este show. Ah, ya está anunciando el Switch 2 desde el año pasado. Y a su vez, Javi toma como fuente esas notas que sacan en sus cuentas los mismos insiders. La verdadera pregunta para todos los insiders es de salir el Switch 2. Yo creí que iba a preguntar así como quién fue primero. El huevo o la gallina. Lo insiders o Javi, güey. De salir el Switch 2 en diciembre del 2024, ¿lo compraría en ese momento? Sí. Depende. ¿Va a haber actualización para Bayonetta? Sí. Ah, entonces sí. Para que lo juegues a cero manos. Oye, buena pregunta. Si saliera en este delirio, si saliera el Switch 2, ¿tendría incompatibilidad con el Switch 1? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Mira, si a Nintendo le gusta el dinero. Pero no le gusta. No, mira. Porque ya no se podía jugar el Wii U. Ah, bueno, pero es que... No, pero con el Wii U todavía podías jugar Wii U. Y con el Wii U podías jugar Game. Bueno, güey, a ver, Mario. Primero que nada, explícame cómo metes tu disco de Wii U en el Switch. Y del Wii U, pues, no hubo retrocompatibilidad, pero te volvieron a vender los mismos juegos. Siempre lo intentas de la manera de lo posible. Ajá, hubo retrocompatibilidad porque te los pasaron de una a otra. Sí. Y nadie compró Wii U. Todo el mundo se creó de que tuvieron que pagar un upgrade de Play 4 a Play 5. Nintendo hizo lo mismo, pero con estilo. Es mi brazo. Güey, Nintendo lo que hizo fue ensartártela, pero no te diste cuenta. Sí. Es delicioso, ¿no? Porque al parecer descubrieron en un estudio de mercado que nos mama la palabra Deluxe. 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 Ajá. El único de ellos que no compré fue el de Luigi, güey. El Super Mario Bros. Luigi, güey. No nos gusta la palabra Remaster. Nos gusta la palabra Deluxe. Lo Wii Super tiene todos los personajes. Ni Complete Edition, porque yo siento que la palabra Complete Edition dice, ah, ok, entonces me vendiste algo incompleto. Ajá, exactamente. No, es porque así ya no, porque si hubieran vendido Mario Kart de Complete Edition no habrían podido sacar el DLC porque ya estaba completo. Por eso, por eso no han vendido nada que se llame Complete Edition. Hijo de su pío. Luchemadre. Todo puede ser un DLC, güey, tal. Este... Pero si yo creo que si me lo compraría, es muy probable que tuviera algún tipo de retrocompatibilidad. Especialmente considerando lo exitoso que ha sido la... Yo creo que depende con qué juego. O sea, si hay algún tipo que diga, este, nada más este se puede jugar en Switch 2. Sí. ¿No? O a lo mejor, quién sabe, hacen lo mismo que hicieron con el New Nintendo 3DS. Que nada más... Que dijeron, no, es que vas a ver juegos exclusivos para el New Nintendo 3DS. Nada más hubo uno y fue... Ah, ¿no? Solo el Xenoblade, ¿no? Ajá. Pues es que es ahí donde... ¿Para el Xenoblade? Se pone raro, ¿eh? ¿Y Kiddy Karus no era este exclusivo? ¿No? ¿Cuál? ¿Y Kiddy Karus era de los primeros? No, no. Es como del primer año o segundo año. Solamente el Xenoblade se salía. Bueno. O sea, eso sería más como un port pensando como en la transición del 3DS. Que era como de, ah, bueno, sí. O sea, el 3DS tiene su ranura diferente porque no le entran los mismos... ¿Hasta el 3DS agarra juegos de 10? Sí, no, no. O sea, perfectamente. Yo creo que es lo que van a hacer. O sea, la teoría que es por lo cual que está... Ya son de las cenoteorías sin bases. Pero han habido muchos rumores que dicen de que la intención es de que la consola ya no sea física, se haga completamente digital. Por un tema de que los cartuchos es una de las razones por la cual los juegos han sido muy caros, porque tratan de equilibrarlo en su tienda con la versión física. Y, pues, un cartucho siempre ha sido más caro que un DVD, que un Blu-ray o un CD. Es que para allá vamos, pero... Es el resto. Ay, qué miedo. Ya sé. Qué horror que la primera consola que lo haga sea Nintendo porque David se muere ese día. Oye, ¿te imaginas que mañana sale la nota en Atomix o Level Up del siguiente Nintendo va a tener riesgo? Va a ser completamente digital. Lo escuchamos de una fuente canción. ¿Insider? 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 ¿Insider de Japón? Ah, sí. ¿Dijo? ¿Pantimonias Jao? ¿Qué? PJ. El nombre clave, PJ. ¿Qué? PJ. Va a ser completamente digital y solo va a tener 32 gigas de memoria interna, güey. Así va a estar. Qué bueno. Y si se la quieres expander, vas a tener que andar jugando con tu consola, colgándole un disco duro por todos lados. Disco duro. O los huevos de la consola, cabrón. Bueno. Te van a vender un case, güey, para que puedas poner el disco duro atrás. O como en la vieja escuela, que eran pinches aditamentos extras para las consolas de Nintendo, que costaban otro dineral y que se embonaban en la misma consola para que tuviera su pinche transforme. El pinche, la pinche nicota que era para jugar Game Boy, güey, más grande. Va a ir de vuelta a los Memory Cards, al chile, güey. Ya, sí, nos vamos a volver. Ah, ya. Pero, ¿de cuánto? Bueno, es que ahorita ya está ahí microSD desde Ultera. Ajá, güey. Así que son los Memory Cards de Ultera, güey. Pues, esos son los Memory Cards, güey. Sí, se ve. Pablo dice ya. Si te pruebas las mieles de un SSD, güey, ya no hay vueltas. No, ya no hay vueltas, ya. Un suplicio, desarmar mi Play para meterle, insertarle esa chingadera, pero lo valió. ¿Cómo quisiera jugar este Digimon o mi Play? Oye, ¿para qué te compraste un Play? Para jugar Digimon Survive. Pablo dice ya, vi Madame Web, la verdad fue decepcionante para mí, pero supongo que alguien que no sea fan de Spider-Man o Marvel podría gustar. No, supongo que alguien que no es fan de Spider-Man o Marvel se durmió. Alguien que no es fan de quererse a sí mismo le gustó. La vi con mis padres y mi abuela y todos se murieron después. No, no, que no es fan de Marvel. Madame Web mató a mi familia. Este, que no es tan fan de Marvel y les encantó. Bueno, la abuela, creo que a la abuela le encantó la película. La abuelita de Paolo, con la percepción de la realidad. Sí, Paolo, no, no creo. Es como buena la película, amigo. Todo esto después de meter un pollo rostizado al cine. Es como la señora, ¿no han visto que está calentando leche? O sea, lo pone todo en la ollita y pone el fuego, el cartón de leche. Ay, sí. Pobrecita señora. Güey, el grito de cuando se da cuenta, güey. Sí, no. No, yo creo, Paolo, que tú escogiste la película y tu abuelita te quiere mucho. Ajá. Y dijo que no estuvo la peli, pero... Yo creo que se durmió toda la peli. Están bien padres tus pendejadas, nieto, nietecito. Sí, no, Paolo, no lo tomes sobre ti. Mientras está acuando Candy Crush en el celular, güey. Es culpa de Sony, ¿no? Es el único culpable de que esta película ya se vea cómo salió. Dice... No te sientas mal porque esté fea. Dice, Paolo, Javi, ¿para cuándo los streams? Los extraño. Nadie me extraña mis streams, güey. Dejen de mentir. Yo sí, Javi. Yo también te gustó este tamaño, güey. Era muy divertido verte sufrir con los juegos y luego quedarte dormido. Sí. Metal Gear Tuffy dice... Necesitamos un compilado de Javi rebautizando figuras públicas. Metal Gear Tuffy. Metal Gear. Liquid Aby Tuffy. Liquid Aby Tuffy. Aby... Aby... Aby Snape. Este, necesitamos un compilado de Javi rebautizando figuras públicas. Nueva edición, Mariana Grande. Mariana Grande. Hay que hacer una lista con todas las personas creadas en el Javiverso. Javiverso. Javier teniendo una embolia por cinco minutos. Mariana Grande. Mariana Grande. Oh, mame, güey. Dice Aby Tuffy. It's we're burning time. O sea, Howard Breaker's time. Y Aby Tuffy dice... Un seno baby show con todos pelones. Esperaba que dijera rasurados, no pelones. Pero bueno, pues vamos, amigos. Ya perdimos la presa. No, no se puede. Va a llegar la mente y me va a decir... Javier, ¿me presas tu rastrillo? Y yo va. Y va a regresar con la misma pinche barba, güey. Sí. Y con el rastrillo en los pedazos. ¿Dieron de pelitos? ¿Cómo se despuntó la barba, güey? Y por último, Monkey Kikuki dice... ¿Por qué el pequeño Jack Horner está en lugar de Javi? Ahí está. Dice un pose de pulgar. Como los fuglis de Pug. Ya se acabaron. La referencia... Este... Ya, son todos. Ya se acabaron. Quería aprovechar este final del Ceno Show para decir que... Mario está despedido. No, no es cierto. Por fin, amigos, después de aproximadamente, ¿qué habrán sido ya, Javi? Siete, ocho años desde que salió Super Smash Bros. para Wii U y 3DS. Esta semana llegó a nuestras manos el último Amiibo de Smash Bros. Ya no hay más. Ya no habrá más. No sé por qué atrás ya no tiene nada. Es como de... Es como que ahora ya es un easter egg que estas madres tienen un NFC. Ya no lo dice acá atrás. Es como de... Ya saben. Es un mono y si curiosas tiene hoy un chip metido. Este... Y vamos a hacer un unboxing. ¿De toda su colección? No, de esta. ¿Aquí? ¿Su empaque original? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Un coleccionista va a ver esto y se le va a zafar un toque. No, no, no. David es el coleccionista. Se va a chiflar. Bueno, o sea... O sea, es abrirlo, ¿no? No, no, no eres el pinche Dave el bárbaro, güey. ¿De qué? Y entonces David... ¡Wow! ¡Mira! ¡Qué bonito! Sí, y su mamá fuera viendo el pinche tiradero que ando haciendo. ¡Órale! ¡Ah, muy bonito! No se va a ver por mi cara. ¡Ay, ya se había logrado! ¡Ya se había logrado! ¡Ay, quiero que esto sea el thumbnail! ¡Screenshot, screenshot! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ah, nomás está bonita! ¡Ah, ya está bonito! Trae su Mickey en la cadenita. Directo al frasco. Lo único que Disney les dio chance de tener en... En Smash, güey. No mames. Y es que no tienes idea de lo que... Yo me tocaba en las noches con la idea... Fantaseando con la idea de tener un Amiibo que abajo dijera Nintendo ¡Disney! ¡Disney! ¡Ah! Eso sí está chingido, eh. Ahí está. Ahí está. Estaba enfocando. ¿No seas huevón? Una pinche cámara mierda. Es como una reunión entre Azazote y Belzebú, güey. Ahí dice Disney. Créanme. Y pues un Amiibo con la cadenita. Fuente de los deseos. Ajá. Oye, pero la llavecita sí le hace así. ¿Sí se mueve o está dura? No. ¿Esto? Está dura. Ah, está dura. No, está como mi verdura. No, no, no. Plácida. Los amigos tienen calidad, pero... Está bien bonito, eh. Me dieron ganas de pradear mi Max. Qué chingón que es Max, ya llegó al postgame, güey. Sí, eh. Ah, ¿no quieres a Mark Visco? ¿Quieres al Mark Visco? Ajá. No, ya no. Es que el original está Visco y ya lo relanzaron y está ya bonito. Y me dieron ganas de actualizarlo. Ya estamos en el postgame, David. Ya, yo ya me siento... Yo a mí nada más me faltan 10 Amiibo, son de los originales. Y ya. No, yo ya cerré Smash. Pero bueno, vamos a hacer nada más un ejercicio chistoso, ¿va? Ok. Vamos a redondear que cada Amiibo haya costado 500 pesos. Porque algunos han costado más y los originales costaban menos. Eso es lo que todos los canales de coleccionismo dicen que les caga, que les pregunten, ¿cuánto dinero tienes ahí? Y Javi lo va a hacer, qué feo. Ahí le da. Que le valga verga, dice. No voy a decir el... ¿Cuántos peleadores son? 82. Oh, no. No mames, que son un chita y dulce de lo venido. ¿Qué hice? Pero eso es considerando... No mames, vete a la verga. Ya, ya. Considerando que fue a lo largo de 7, 8 años... Pero existe Corrin Jugador 2, Cloud Jugador 2... Bayonetta... Bayonetta Jugador 2, la variante de Rob de Famicom... Bueno, sin variantes, ¿cuántos son? 82. No, es 82. Sí, son 82. ¿Sí? O sea, los Amiibos tienen... ¿Hay Amiibos de las variantes? Sí. De algunos. De algunos, de algunos. De los más ridículos es Rob. Rob que es como color grisecito. Y Rob con color como rojito. Y Rob color camote. Sí, es color camote, güey. El rojito es color camote. O sea, los únicos que le... Ah, bueno, porque por ejemplo... En el juego, tradicionalmente, Paira y Mithra serían un solo personaje. Pero son dos Amiibos diferentes. También, el entrenador Pokémon son cuatro putos Amiibos diferentes. Porque es el entrenador Pokémon, es Charizard, es... ¿Cuántos Amiibos son? En total, en total... Ah, en total de la vida son como 230. En total de Smash son 96. ¿Cuántos tienes tú? ¿96? Como 220, cacho. ¿Tú? Sí, yo. Yo sí me subí como vaquero al pelo. Vamos a decir que son 200, ¿va? No, te voy a dar el... A ver, espérame. Ya se va a contestar los... Trae todos, güey. Nos fuimos de contar. Este... Dos. En total de, te digo, de Smash son 96. Y en total de la vida... 239. Son 239 en total. Y yo tengo adquiridos 223. What the fuck? Pero están contando los relojitos del Nintendo World y los pinches Amiibos feos estos que hicieron con este... Con... Este pinche juego también de juguetes. ¿Cómo se llama? Ah, ¿los de Disney? Este, el Bowser y con carrito. Skylanders. 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 Leía ahí, ¿verdad? Esa colaboración existió. 237 figuras. Y tienes tu cereal también de Mario, güey. También tengo el cereal. Me lo comí el cereal, nada más tengo en la caja. Ya no quiero hacer esta cuenta, güey. Ya me puse muy triste. Ya, tú sigue, güey. Yo... 237 figuras. Yo tengo... Yo tengo ya también dos... A ver. Dos, este, relojes de... ¿Dos relojes? Tengo el de Luigi. Se los... Se los... Me lo iba a vender a mí, Javier. Qué cool, eh. Ya, ya. Lo vení, Dios. Lo regaló. Vene, si estás viendo esto. La traición, güey. La traición, la traición. Nada, no le ves nada. Aquí había dinero. No le ves nada, nadie. Muy mal. Aquí hay amor. Claro. Bueno, pero fue a lo largo de que unos... Ya dame el número, cabrón. Ya diez años, ¿no? ¿Cuál número? Son unos diez años. ¿Cuál número quieres? Javi, me iba a hacer las cuentas, ¿no? O sea, suponiendo que cada Amiibo costó... Ponle tus seiscientos pesos. El de Mario. El de Mario salió el veintinueve de noviembre del dos mil catorce, amigos. Que sí, son como unos diez años. Verga, no mames. No mames, aún así sí son como unos... Cuatro mil barros al año. No mames, son como... No, cierto, güey. Cuatro mil. Ah, no, yo. Yo, yo, yo. Ah, tú. No mames, este, David, fueron como unos diez mil... Más de diez mil pesos al año en Amiibos. ¡Sí! ¿Diez mil pesos al año? ¿Al año? Ajá. No, pero pensando que fueron constantes. O sea, en el último año salieron tres Amiibos. Ajá, o sea... Fueron... No voy a decir el número total. Pero a lo largo de diez años... A lo largo de diez años, pues... Pues sí, ahí fue como repartiéndose. Son cien... O sea, me encanta como decir... Ah, no, es que son diez mil... A lo largo de diez años, como si no pudiéramos... Es que es un número muy grandote, güey. A mí sí me da... Sí, sí, se me arruga, güey. No importa, yo te quiero mucho. Qué bueno que conocí a David. La neta, estoy muy feliz porque alguien compartió... Compartió mi amor por los amigos. No tan cabrón, pero... La neta, fue todo un viaje. Fue todo un viaje, ya que salga el nuevo Smash con un roster completamente diferente. Ahí es donde se va a ver lo bueno. No, ya... Gracias a todos por habernos acompañado en este Ceno Show. Nos vemos en el próximo... Ya se la cuenta, güey. Ya se la cuenta. Vamos, chico. Por eso te dije que quería decir, güey. Yo diciendo, diez mil por diez... Y este pinche güey como Jimmy Neutrón. Piensa, piensa. Es que no son diez mil, exacto. Mírenlo, 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 mírenlo. Ya. Ahí lo miró, güey. Ya, te logró. Toma esquizofrenia. Te logró. Sí, te logró. Mira qué chido es hora, güey. Lo mal... Qué chingado, güey. Los huevos es chingado. Ya, güey. Cuando te mueras, güey. Este... Guárdalos bien para que no los vayan a revender en el tianguis, güey. Este... A diez varos. Sí, no mames. Guárdalos bien para que no los vayan a revender en el tianguis, güey. Se los esguerren contigo, güey, porque no mames. El One Piece es la colección de amigos de David. Haz un mapa, haz un mapa, güey. Y ahí entiérralos. Lo que está... Lo que está chido de esa colección es de que sí me acuerdo mucho de cómo empezó, güey. Cómo los acomodaban en una repisa, en el que antes era mi cuarto. Cómo fue upgradeando. Ahorita la repisa donde están estas madres, ya es un monstruo. Incluso me acuerdo de amigos que me regalaron personas en específico. Este... Amigos que fueron, este... Transacciones. Que fueron como de, oye, hazme una chamba. ¿Cuánto me cobras? Te voy a cobrar en... Es que cuando empezaron... Sí, fue así. Fue como de, ah, mira, consígueme estos dos amigos. Lo que te cueste, este... Y te hago tu encargo. Eso fue con un chico que tenía una banda. Le hice la portada de su disco. Y le dije, no, pues la entrenadora de Wii Fit y Mart, el Mart Vizquito. Cuando eran raros, porque llegaron a ser raros esos dos. Y se rifó. Meta Knight en su momento era el amigo más caro. Meta Knight fue este regalo de intercambio de mi papá para mí. ¡Guau! Pues su papá, ¿cómo hablo eso a tener? La colección está bien chida porque sí hay como amigos clave que sí son como de, ah, este fue de esto. Ah, este fue de esta cosa. Pues es una travesía de 10 años, güey. Sí, güey. Digo, ya la verdad es que en los últimos años la travesía se puso menos interesante porque ahora es como de, me lo trajo a Amazon. Eso sí, antes yo recuerdo que iba al Blockbuster o al Game Rush y al Game Planet, pero también al Mix-Up iba, o sea, me los encontraba, iba a ver qué nuevos amigos había. Y era, ah, no va, este no lo tengo, este nunca lo había visto. Y ya lo compraba cuando sí me emocionaba antes, pues ahora ya no sé qué hacer con él. Ahora, ¿ahí está? A Javi le falta 10. Ahora Game Planet es una tienda de ropa. No creo que los que tenga alguno de ellos no lo han visto. Muy probablemente sí, güey, porque yo no tengo los básicos. Mario, le falta Mario a ese güey. ¿Y quién es Mario? Mario Bowser. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Dios. Una chaquetita. Oye, yo tengo un Bowser, güey. Una chaquetita. Este, con chupetón de bolas. Bájate, bájate tu aplicación, Javi. Oye, ¿seguimos en vivo? Es que ya no sé, güey. Es que estoy haciendo un trato serio, güey. Entonces, si le chupo las bolas ya no voy a hacer este lesbido. Ya, nos vemos en el siguiente episodio. El siguiente episodio lo me van a preguntar. Adiós. Tal vez, y solo tal vez, nosotros nos volvamos amigos. A lo mames, palé, y venimos amigos. Awe, diseñanos y yo me lo cierro. Diseñanos. Gracias.